Música Está haciendo calor Calor, calor, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días Aquí estamos, 16 de septiembre Lunes bonito, con mucha lluvia, relámpago, lluvia fuerte en varios lugares del país Pero aquí estamos siempre, puntualito El único programa puntual de la televisión venezolana El único programa puntual de venezolana de televisión Lunes 16 de septiembre y el año va cabalgando Va cabalgando bonito Nuestro pueblo dedicado al trabajo, a la vida Preparándonos para el arranque del año escolar 2024-2025 Acaba de culminar el plan vacacional Donde participaron miles y millones De jóvenes venezolanos, de muchachos, de muchachas Preparándonos el 1 de octubre Para el arranque de la navidad venezolana La navidad venezolana, Ernesto Corre caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también A ver a María y al niño también Este programa viene cargado de noticias No te lo pierdas Vamos caballito Vamos cabalgando En Venezuela hay paz Estabilidad, tranquilidad Trabajo Y vamos rumbo a la prosperidad Que es la base de la felicidad Programa con Maduro Más El único programa puntual De venezolana de televisión Transmitido por redes y paredes Adelante, vamos a semana presidencial Martes Desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco El presidente Nicolás Maduro lideró el Consejo Federal de Gobierno Exhortó a los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras Ministros y vicepresidentes de gobierno La importancia de mantener el diálogo El debate permanente Y la revisión de los planes en función del pueblo Siempre es importante encontrarnos en esta instancia constitucional El Consejo Federal de Gobierno Para que los mecanismos de diálogo y el debate permanente funcione Yo le traigo cuatro temas El primero es nosotros hasta en el último municipio Tengamos las mejores condiciones para el inicio del año escolar En segundo lugar el tema de los servicios públicos Y las denuncias del 1x10 del buen gobierno Que nos colocan en la sintonía perfecta con la necesidad de la gente En tercer lugar yo les pido que le demos todo el apoyo A los proyectos votados y aprobados por las comunidades En la consulta número 2 que realizamos recientemente Y un cuarto tema que se ha estado llamando Un gran diálogo multidimensional La agenda de trabajo prosiguió en el Salón Simón Bolívar Del Palacio de Miraflores Con el recibimiento y condecoración de los atletas Que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024 Además ratificó el apoyo integral del Estado venezolano Para seguir desarrollándose rumbo a las próximas competencias A todo nivel Ustedes forman parte de algo mayor De una causa superior Y esa causa superior se llama Venezuela Este año vamos a continuar Tienen que prepararse Porque del 8 de noviembre Al 24 de noviembre Vamos a hacer los Juegos Nacionales Y del 1 de diciembre Al 8 de diciembre Los Juegos Paranacionales En el oriente del país Sucre y Monada Serán las sedes de los Juegos Nacionales y Paranacionales Muchachos, felicitaciones Sigan adelante Son la inspiración de mucha gente Que Dios me los bendiga Miércoles La ciudad de Caracas fue el epicentro del Congreso Mundial De la lucha contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares Contó con la participación del jefe de Estado en la jornada de cierre Y reunió a más de 95 países y 200 intelectuales El presidente afirmó que la misión es garantizar la paz El respeto y el derecho de todos los pueblos a elegir y vivir libremente sin injerencia extranjera Estamos en este Congreso Mundial de la Lucha contra el Fascismo Y yo le pido a los movimientos sociales Extender las razones de nuestra lucha Y el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad De todos los movimientos antifascistas Para la batalla que está dando Venezuela Por eso se ha propuesto la creación de un internacional antifascista Que luche por un nuevo mundo Aprobada se crea la internacional antifascista Y que esta internacional lidere las batallas presentes y futuros por un mundo diferente Jueves La plaza de la rebelión antiimperialista fue el escenario para recibir la multitudinaria y emotiva marcha que desbordó las calles de Caracas Para conmemorar junto al presidente Nicolás Maduro Los 16 años de la creación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Aquí propongo que fundemos una escuela nacional e internacional de forja de la juventud Antonio José de Sucre En segundo lugar yo les propongo Asumir un nuevo concepto JPSUBE Juventud del Partido Pero no debe ser solo la juventud del partido Tiene que ser la juventud de la sociedad venezolana Se está convocando también el gran congreso mundial de la juventud antifascista Estamos del lado correcto de la historia Que viva la juventud venezolana Viernes Durante un recorrido por el liceo José Ábalos Ubicado en la parroquia El Valle Donde se ejecutan labores de rehabilitación por parte de las brigadas comunitarias militares de educación y salud Rico Míguez El jefe de estado Nicolás Maduro Recordó los tiempos en los que cursó estudios de bachillerato De agradecimiento a las brigadas comunitarias militares Que a lo largo y ancho del país hacen un esfuerzo hermoso Una verdadera operación humanitaria Para llegar a lo que es nuestra meta Poner funcional de paquete el 100% de las escuelas Los liceos, las universidades Y de todos los establecimientos del sistema de salud del país No podrán detener el curso de la revolución bolivariana Por otra parte Condejoró con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase A oficiales agredidos con sanciones impuestas por el gobierno estadounidense Y si teníamos razones para luchar por Venezuela Hoy se ha multiplicado por mil ¡Que viva Venezuela! Más tarde, el mandatario nacional sostuvo un caluroso y afectuoso encuentro Con trabajadores de obras públicas Donde destacó que la unión del poder popular Con la fuerza armada nacional bolivariana Es fundamental para garantizar la nueva cultura de mantenimiento Recuperación y cuidado Recordar es vivir, dicen Y recordar Lo que uno es Es ratificar Lo que debe ser Esa visita Que hice al liceo José Ávalo Estuvo lleno de una presencia Una presencia de lo que ha sido toda esta época De los años 70, 80, 90 Y de estas dos décadas que van En el amanecer del siglo XXI Nosotros los muchachos de esa época Veíamos el siglo XXI de lejos Y yo me acuerdo cuando fundaron un periódico llamado 2001 Que todavía existe Del bloque de armas Y le pusieron 2001 También visualizando Que El siglo XXI Y uno lo veía tan lejos Y además El presente De esa juventud Era un presente De postración Un pueblo huérfano Absolutamente huérfano Un pueblo abandonado Apaleado Nosotros desde las aulas de ese liceo Cultivamos una conciencia Política Con P mayúscula Cultivamos Una generación de lucha Articulada Bien organizada Y además con grandes sueños Yo se lo dije a los muchachos A los estudiantes del liceo Y al director El profesor Fregosa Le dije Yo tenía 40 años Que no iba para el liceo Fui con motivo De que las brigadas Comunitarias Militares De educación Están recuperando Escuelas Liceos En todos lados Trabajo único De unión cívico Militar De unión Del poder popular Y el poder militar Único Porque Si dependiera De puntos de cuenta Y de recursos Necesitaríamos Cientos de millones de dólares Para recuperar Las miles De escuelas Liceos Que hemos recuperado Lo hemos recuperado Por la unión De las capacidades La voluntad Y multiplicando No sé por cuánto Por cien Los recursos materiales Y monetarios Que tenemos Aprendimos a hacer muchísimo Con nada Y aprendimos a hacer Muchisísimo Con poco Y las brigadas Comunitarias Militares Tienen esa impronta Práctica Demostrativa Con resultados Prácticos De la recuperación De todas las instalaciones Que habían caído En un proceso De postración Bueno Producto Del bloqueo Las sanciones Que nos quitaron El 99% De los ingresos Del país Hay que verle la cara Que a un país Le quiten De un día Para otro El 99% De su ingreso Y resistimos Y resistimos De pie Con dignidad En ofensiva No resistimos A la defensiva Echando para atrás Cediendo No resistimos Haciendo más revolución Y en el caso Del frente educativo Con las bricomiles Las brigadas Comunitares Y militares Se han hecho Milagros Hermosos Uno de esos milagros El Liceo José Ábalo Del Valle Y yo le decía Al profesor Fregosa A los muchachos A los obreros A los militares Presentes Invadido Como estaba De recuerdos Y emociones A un nivel Difícil De De expresar Y que Me llegó hasta el día De hoy Silia lo sabe Porque fastidiado A Silita Silita vino Bien bonita Mira Le luce ese rojo ¿Verdad? Ah Elegante Así conocí yo a Silita Mucho después Mucho después En los años 90 ¿Dónde estabas tú Silita En esa época? Ah Buscándome Yo la tengo fastidiada El viernes El sábado El domingo Hoy Ernesto Pero fastidiada Recordando cosas Porque me vinieron Recuerdos De mis amistades De los compañeros De como fuimos Descubriendo Las ideas del socialismo De la revolución Como descubrimos A Vietnam A Ho Chi Minh A China A Mao Zedong A Lenin Como descubrimos A Marx A Engels Como descubrimos A Bolívar Y como pintamos A Bolívar En un mural Que quedó toda la vida En el liceo En la cancha Con aquel pensamiento Los Estados Unidos De Norteamérica Parecen destinados Muchos recuerdos Y le dije Que desde esa época Nuestra escuela fue La lucha de calle estudiantil Nuestra escuela fue Los barrios Porque nos fuimos De los barrios Nos fuimos allí A Cerro Grande A La Matanza Tamarindo Zamora Todos esos barrios Los recuerdo plenamente Nos fuimos A hacer teatro Nos fuimos Con el cine club Nos fuimos A crear conciencia Nos fuimos A practicar deporte Con los muchachos Más jovencitos La escuela La escuela fue La lucha estudiantil La lucha de barrio Y yo le decía A ellos Muchachos Hay que darle Gracias a la vida Porque La vida Le ha permitido A uno La fortuna La bendición De volver a su liceo Al salón De usos múltiples Donde tantos sueños Surgieron Donde tantas luchas Se dieron Y decirle A esos muchachos Ahora del siglo XXI Ha valido La pena Luchar Y decirle Con toda una generación Con cinco generaciones Que estamos unidos Del bloque histórico Revolucionario Decirle Soy el mismo Somos Los mismos Hemos sido Leales Y consecuentes Con los sueños De la primera juventud Y hemos encontrado El camino Para llevar adelante Los sueños De la primera juventud Y dije una frase Parafreseando A Pablo Neruda Porque en ese liceo Descubrí a Pablo Neruda Neruda Asesinado Por la dictadura De Augusto Pinochet Del fascismo Lo envenenaron En la clínica Que fue a atenderse Diez días después De haber asesinado A Salvador Allende Y un día como hoy Precisamente se conmemora El asesinato De Víctor Jara Creyendo que Asesinando a Allende A Víctor Jara Y a Pablo Neruda Y a Pablo Neruda Se acababa Chile Se acababa La patria grande Y dije con Neruda Confieso Que he vivido Y que ha sido hermoso Todo lo que hemos transitado Que fue muy hermoso Todo el proceso De renacer Y surgimiento De nuestro comandante Chávez Del proyecto Original De Bolívar Pero así como Confieso Que he vivido No lo digo En tono De nostalgia Ni de despedida Lo digo En tono De que si ha sido Bello La lucha Que hemos dado Hermosa Histórica Grandiosa La lucha Que está por dar Y los tiempos Que están por venir Serán Aún más Esplendoroso Más grandioso Y los sueños Que están por conquistar Serán De mayor calado Y hermosura Para la felicidad De la patria Lo que viene Siempre será Más grande Será mejor Con la experiencia Que como pueblo Hemos acumulado Así que ha sido Una semana Muy hermosa Muy hermosa Estuvimos con La juventud De oro Compañera Por aquí está Parte de esa juventud Grecia Génesis Entre los que puedo Ver por aquí Arnaldo Hay de tareas Específicos Espero resultados La fundación De la escuela Nacional De formación Ideológica Política E integral De la juventud Venezolana La escuela Antonio José de Sucre El impulso De una instancia De redes De gran influencia Para el combate En las redes sociales Combate comunicacional El combate cultural El combate simbólico El combate Por la paz De Venezuela Y otras tareas Que le di a la juventud En esa hermosa Marcha Bajo la lluvia Siempre nos llueve Con la juventud Una marcha Nosotros convocamos A la juventud Para la alegría Convocamos a la juventud Para el bien Para lo bello Para lo grande Convocamos a la juventud Para la creatividad Con alegría Con colorido Para la paz Cuando la juventud Bolivariana Chavista Revolucionaria Socialista Es convocada Por nosotros Y sale a la calle Está garantizada La paz Y la alegría La rumba Y la vida Está garantizada Allá el fascismo Que ha convocado A la juventud Para el mal Para la violencia Para quemar Para destruir Para asesinar Para disparar Para acabar Para acabar Con la esperanza Para acabar Con la vida Allá la fascista Que convoca A la juventud Para el mal Para la violencia Para pedir intervenciones Al país Nosotros convocamos A la juventud Para llenarla De fuerza Patriótica Para defender El derecho A la paz El derecho Al futuro Porque el futuro ¿A quién le pertenece? Le pertenece A la muchachada De las generaciones Jóvenes De la generación De oro De la generación Genial De las generaciones Que se están forjando De aquí en adelante Así que Muy pendiente También esta semana Tuvimos una jornada Internacional Vinieron delegados Y delegadas De 95 países 1200 delegados Y delegadas En tiempo récord Se autoconvocaron En Caracas Para fundar La internacional Antifascista Y dar esta batalla Global De la humanidad Contra el rebrote Del fascismo Del nazismo Neofascismo Y expresiones similares Se ha fundado Con sede en Caracas La internacional Antifascista Y pronto comenzará Mira En toda su Actividad Generadora De ideas De acciones La internacional Antifascista Recibimos Bueno Apoyo Ponencia Ideas Propuestas Verdaderamente Impactante Hoy tenemos Hoy tenemos La visión más clara De la batalla Que está dando América Latina Y el Caribe Contra el fascismo Neofascismo Y expresiones similares Hoy entendemos mejor Que está pasando Y lo que debemos hacer Entendemos mejor Las expresiones Del nazismo En Ucrania Las expresiones Del Fascismo Genocida En Gaza En Palestina Y todas las amenazas Del fascismo Contra Los procesos De cambio De América Latina Contra Venezuela Así que Ha nacido En buena hora Y con gran impacto Y gran fortaleza Histórica La internacional Antifascista Y Buenas noticias Para Los circuitos Comunales He pedido Todo De conocimiento De asesoría Para que los proyectos Que fueron aprobados El pasado 28 De agosto Por el voto Popular En los circuitos Comunales Avancen Ángel Prado Avancen A apoyo Del Consejo Federal De Gobierno Que es una instancia Constitucional Creada por el Constituyente Del 99 Yo no sé Si otros países Tienen esta instancia Constitucional Precisamente Que es un Consejo Federal Donde se Cogobierna Con la participación Del gobierno Central Gobierno Nacional Todos los Gobiernos Estadales Electos Democráticamente Todos Los gobiernos De los 335 Municipios Y lo que es más bonito El poder Popular Yo no sé Si en otras instancias De otro país De América Latina Por ejemplo Hay una instancia Compañera Profesora Gabriela Jiménez Que Pueda Asemejarse Al nivel De democracia Constitucional Que se Practica En Venezuela Por mandato Del constituyente Del 99 En el Consejo Federal De gobierno Así que ha sido Como siempre Una semana Constructiva Creativa Bonita De paz Y nos vamos Ahora Al segmento Más noticioso Que ustedes Podrán ver En muchas semanas En Venezuela No se lo pierda Vamos a ver Zona Digital Adelante Maduro Más Hola ¿Cómo está Presidente? Bueno Bienvenido Saludos a todos En sus casas Que nos escuchan En cualquier parte Del mundo Bienvenido Eligio Hola ¿Cómo está? Muy elegante Presidente Por invitarnos Buenas noches Bueno Presidente Vamos a hacer Un repaso De las noticias Nacionales E internacionales Para entrar Rápidamente En calor Con este segmento El más noticioso Como dice usted Bueno Lo primero que tenemos Que decir Es como El ministro De la defensa Recientemente Se pronunció Con el alto Mando militar Y dijo No somos Chantajeables Ni nos dejamos Intimidar Por la lacra Imperialista Esto lo dijo Esto lo dijo El ministro De la defensa Ante nuevas Sanciones En Estados Unidos Cuando recientemente Sancionaron A 16 funcionarios Entre ellos Cuatro altos Oficiales De la fuerza Armada Nacional Bolivariana No cualquier Alto oficial De la fuerza Armada ¿Qué nos dice Sobre esto? Bueno Porque está En En desarrollo Una estrategia Llamada Por los gringos Y conocida Por nosotros De máxima Presión Todos la conocemos Ustedes recuerdan Las expresiones Están sobre la mesa Todas las opciones Decían Y después Un imbécil Llamado Guaidó Que se fue a Miami A decir Están Todas Las opciones Sobre la mesa Y debajo De la mesa Ya nosotros Hemos visto Esta película De máxima Presión Y la máxima Presión Tiene un gran Componente De carácter Psicológico Pretenden Por la vía Del chantaje Psicológico Llenar De zozobra A un país A las instituciones A los líderes De Todos los poderes Públicos No solamente A la población También a los líderes De los poderes Públicos Entonces Estados Unidos Estaba desde El 31 de julio Luego que El fascismo Fue derrotado En las urnas Electorales Y en las calles Estaban Va a haber sanciones Va a haber sanciones Va a haber sanciones Pedidas Esas sanciones Con lista Pública Por La María Machado Jefa Del fascismo Venezolano La jefa La jefa del fascismo Pidió nuevas sanciones Contra Venezuela Contra el país Y en específico Es la responsable De todas las amenazas Y de toda la campaña psicológica Que hay Sin lugar a duda Ahora la reacción Que tuvo Inmediata Las llamadas Mal llamadas Sanciones Fue Contundente Fue gigantesca La reacción Del poder judicial Venezolano En una sola voz Desde su Máxima instancia Dirección Del Tribunal Supremo De Justicia La reacción Del poder Electoral Venezolano La reacción De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como poder Militar Soberano De Venezuela Y la reacción De la Cancillería Venezolana Fue realmente Una Reacción Que Dejó Muy mal Parado A este Intento Despreciable Del gobierno Actual De los Estados Unidos Por tratar De dañar A Venezuela Hay que verle De la cara A la prepotencia A la petulancia Madeleine La petulancia De un gobierno Que pretende Convertirse En policía Del mundo Que pretende Convertirse En gobierno Del mundo En juez Del mundo ¿Quién le dio Esa potestad A ellos Para amenazar Públicamente Para chantajear Públicamente A los magistrados De un país Independiente Como Venezuela A los rectores Del poder Electoral De un país Independiente Como Venezuela A los líderes Militares De nuestro país A importantes Funcionarios Del gobierno Nacional ¿Quién le dio Esa potestad Al gobierno De los Estados Unidos? Realmente Hoy por hoy En el mundo Que ha surgido El mundo Multipolar Cada vez Se ve Como Más Ridículo Este tipo De acciones Ilegales Inmorales Y que En vez De generar Presión Hacia el país En vez De generar Algún tipo De Temor Dentro del país Lo que ha hecho Es que en el país Se acreciente La conciencia Antimperialista Anticolonialista Y la moral Combativa De todas las instituciones Y del pueblo Así que Lo que yo le decía A un grupo De militares Esas pretendidas Sanciones Son condecoraciones Que inspiran La lucha Hoy de nuestro pueblo Y de todos Los que queremos Este país El presidente Después de hecho El Leopoldo Cacillo En el programa De lo que estaba En la fase De la operación Torniquete Así le llamaron Ellos A esa parte De sanciones O a ese inicio De sanciones Estaba en la fase De la operación Torniquete Y así lo reveló Con el periodista Casto Cando Bueno Son dos basuras Que no merecen Ningún comentario La operación Torniquete Les va a llegar A ellos Presidente Buenas noches Saludos Nuevamente Seguimos con noticias Y aquí voy a leer Un titular Del diario El Universal De su portal web Que dice lo siguiente Medios revelan La identidad Del presunto Atacante De Trump Se refieren a Una persona De 58 años De edad Sospechoso Del posible intento De asesinato Contra el Expresidente Donald Trump Bueno Yo he estado siguiendo Estas noticias Desde ayer En la tarde Cuando Se supo De un segundo Intento Lamentable Muy lamentable Estas noticias Y que dicen Que el estado De salud De la sociedad Estadounidense Del estado Del gobierno De los servicios De inteligencia De inteligencia Y de la democracia Estadounidense Está muy mal La salud Del sistema Político Estadounidense Está muy Muy mal En general La situación De la sociedad Estadounidense Es muy mala Si uno Buscara Otros indicadores Pudiéramos Pasar horas Aquí Conversando Sobre indicadores De decadencia Moral Espiritual Cultural De la principal Potencia Del siglo XX Que ha llegado A este siglo XXI Como una potencia En decadencia Pero una gran potencia Nadie lo puede Dudar El estado De salud De la sociedad Y del sistema Político Está muy Grave Y si Sencillamente El pueblo De Estados Unidos No se hace cargo De la situación Pudieran venir Circunstancias Muy graves Para la sociedad Estadounidense Yo no quiero ser Ni pitonizo Ni profeta Pero se ve A simple vista Todo lo que se ha revelado De la identidad De El Que ha Intentado Atacar Y asesinar Al expresidente Trump Un fanático Todo lo que Ha dicho El FBI Lo que dijo Snowden Ayer Snowden Dijo algo así No se si ustedes Lo vieron Snowden Dijo Que Es imposible Que los servicios De inteligencia De inteligencia De Estados Unidos No supieran Este tipo De amenazas Cuando Este es un hombre Del sistema Este señor Que pretendió Asesinar Al expresidente Donald Trump Es un hombre Del sistema Que Habrá por detrás De esto Ya del primer Atentado Es público Y notorio Las fallas Que hubo De protección Te los dice Una persona Yo Te los digo yo Que sé Bastante Bastante De intentos De magnicidio Que han Practicado Contra mí Y que estoy Perseguido Por el mismo Gobierno de Estados Unidos Y por los paramilitares Colombianos Todos los días De mi vida De todos estos años Y que Puedo rápidamente Captar Rápidamente Captar Con las primeras Informaciones Que detrás De esto Hay algo Muy peligroso Que se pretende Contra el expresidente Y candidato Presidencial Donald Trump Él debe saber Él debe saber Mucho más De lo que dice Y bueno Esperemos que las Investigaciones Se desarrollen Decía una persona Amiga mía Pareciera que estamos En la hora loca Del poder Estadounidense Y no solo Quieren llevar A una guerra Total OTAN-Rusia No solo Quieren Incrementar El genocidio Contra El pueblo Palestino De Gaza No solo Quieren Venir a derrocar A todos los gobiernos Progresistas De América Latina Y el Caribe No solo eso Sino que En la política Interna De Estados Unidos Se dan eventos Reprobables Bochornosos Y muy preocupantes Y muy preocupantes Como el intento Segundo intento De asesinato Del Expresidente Candidato Donald Trump En lo personal Yo ratifico Al expresidente Donald Trump Ratifico Desde Venezuela El repudio Absoluto A este intento De asesinato Le digo Exija La investigación Dirija A usted Expresidente Donald Trump La investigación Personal De esto Que se sepa La verdad Que se sepa La verdad De quien Da la orden Quien dirige Quien mueve Las piezas Para eventos Como estos Y le deseo Salud Y larga vida Para que usted Pueda Hacer los proyectos Que le toca A usted En la vida No es el atentado No es el golpe De estado No es la acechanza No es la violencia La que debe dominar La vida De nuestros países Debe ser el respeto A la vida Y la paz Por encima de todo Presidente De Estados Unidos Ahora nos vamos A Rusia Rusia ante la ONU La OTEM Desatará una guerra Directa Si permite a Kjet Usar armas De largo alcance La hora loca Ustedes saben Que es la hora loca A la 1 A 2 de la mañana Cuando hay una fiesta En Venezuela Entonces ponen Música 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 ¿Cuál es la música Que ponen? De todas las épocas ¿Cómo? Vamos negro Para la conga Hacen el trencito Y empieza la hora loca Pues Todo se vale Hoy en este mundo Parece que todo se vale Yo tengo un invitado Esa silla Que ustedes ven ahí Eligio Madeleine En esa silla Se va a sentar Un invitado Especial Muy especial Que trae mucha información Sobre este tema De la hora loca Ahí la tengo apartada Está por llegar El invitado No ha llegado Me dice que la lluvia Hubo mucha cola Para llegar Pero vine con Pruebas contundentes De lo que yo llamo La hora loca La hora loca ¿Quién manda? ¿Quién manda en Washington? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dice que es lo que hay que hacer? ¿Quién autoriza? A que se arme la guerra contra Rusia y la OTAN ¿Quién autoriza todas estas acciones? ¿Quién autoriza la guerra terrorista contra Venezuela? ¿Quién autoriza que se le dé el poder al fascismo en Venezuela? ¿Quién autoriza la conspiración contra Venezuela? Es la hora loca Afortunadamente Hay gente muy aplomada Muy serena Muy fuerte como el presidente Vladimir Putin Que tiene el control de la situación Y no tengo ninguna duda Que Rusia va a terminar De acabar con los brotes de nazismo En Ucrania Y va a prevalecer Más temprano que tarde La paz en Ucrania y en Rusia Bueno presidente Usted decía en la campaña electoral Que en Estados Unidos había un vacío de poder Recuerdo que lo decía en una de las tarimas ¿Verdad? Durante su campaña electoral Pero sigamos O sea que ya este tema lo hemos venido tocando Lo hemos venido tocando exactamente En el debate público con la gente Sí señor Fíjese Vamos con otro titular que tiene el portal El Vistazo Relacionado con el presidente de Ecuador Daniel Novoa Y dice así Daniel Novoa anuncia reforma Para permitir bases militares extranjeras En Ecuador Cambio en la geopolítica Es que yo vengo diciendo La punta de lanza en Suramérica Del nuevo colonialismo Es el fascismo Y las dos cabezas del fascismo En el continente Esnobó en Ecuador Y Milei en Argentina Milei ya le entregó Un vasto territorio del Atlántico Sur Al Comando Sur Ya se lo entregó Están construyendo bases militares En Argentina La Argentina de José de San Martín La Argentina de Perón La Argentina de Néstor Va a tener bases militares Para ser controlada Por el Comando Sur ¿Cuándo acá? ¿Cuánto costó la independencia De nuestra tierra? Hace 200 años Y Ecuador Que el presidente Rafael Correa De manera digna Había liberado Ecuador De bases militares Ya este bandido Este patiquín del fascismo Este pelucón de los apellidos Irresponsable Entonces Le dice a los Estados Unidos Estoy listo para hacer Lo que ustedes quieran Se arrastra Se arrodilla A los intereses geopolíticos Es que el proyecto Eligio Madeleine Compatriota Que nos ven El proyecto Del imperialismo Es lo que yo decía En el Congreso Mundial Antifascista En Caracas El objetivo de ellos es Garantizar su espacio vital Es el mismo concepto De Hitler En mi lucha Solamente tienen que revisarlo Buscarlo Curucuteen el libro Para que vean Ellos plantean Frente al surgimiento El proyecto del mundo Multipolar Pluricéntrico La consolidación De los BRICS La consolidación De la superpotencia Del siglo XXI China La consolidación De la segunda Superpotencia Del siglo Rusia Etcétera Etcétera Y de los BRICS Ellos se plantean El control Férreo De lo que ellos llaman Su espacio vital Lo que creen ellos Que es Su patio trasero Y el proyecto No es Respetando Soberanías Nuestras El proyecto No es Respetando La democracia De nuestros países El proyecto Imponiendo Con el poder De las redes sociales Y con el poder Que tengan Imponer Gobiernos Sumisos Y absolutamente Entreguista A los intereses De Estados Unidos Es un nuevo Colonialismo Pero América Latina Y el Caribe No se va a quedar quieta El pueblo de Ecuador Es el pueblo también De Manuela Sáenz De Leo y Alfaro Es el pueblo Que fue libre Porque se unieron Los ejércitos De Sucre De Bolívar Y de Manuela Sáenz Es un pueblo También digno Y estoy seguro Que el pueblo de Ecuador Desde las más profundas Entrañas históricas Va a reaccionar A este proyecto Colonialista De Novoa Estoy más que seguro Pero Podemos abrir los ojos Es lo que quieren Para Venezuela también Si Los Milley Los Novoa Las Machado Tomaran el poder político En Venezuela A través de un títere Buscarían convertir A Venezuela En la nueva colonia De los Estados Unidos De Norteamérica Una colonia Petrolera Una colonia Económica Una colonia Militar Tratarían de Destruir Doscientos años De gloria Que ha tenido Nuestro pueblo De lucha Para tratar De imponer Un modelo colonial No hay Términos medios En este momento De la historia No hay Términos medios En el pasado Los Estados Unidos Utilizó invasiones Militares directas Invadió Nicaragua Invadió Panamá Invadió República Dominicana Granada Granada Y vino la primera Primavera Estamos ahorita Viviendo Lo que pudiéramos Decir El amanecer De una segunda Primavera En donde no hay Términos medios O ellos Con su proyecto Colonialista O nosotros Con nuestro Proyecto Liberador Y bueno Presidente Ahora nos vamos A pasear Por la noticia De la semana Y más adelante Nos va a decir Si Correcto Continúa Y más adelante Nos va a decir Si esto que estaba Pasando en Ecuador Tiene alguna Vinculación Con lo que vamos A decir Ahora Que lo va a Revelar usted Y su invitado Especial Y además De eso Porque el gobierno Bolivariano Develó Este plan Terrorista Dirigido Por un militar Activo De Estados Unidos Diosdado Cabello Ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz Denunció Vinculación Del gobierno De Estados Unidos Y España En planes Desestabilizadores Con mercenarios Esto es un titular De Globo Visión Titular Develado Plan terrorista Contra Venezuela Dirigido Por militar Activo De los Estados Unidos Denunciante Ministro El Poder Popular Para el Interior Justicia y Paz Diosdado Cabello Que es El invitado Especial De la silla Secreta Adelante Está llegando Diosdado Cuidado Te caes ahí Adelante Gracias Ahí está la silla Diosdado Bienvenido Bienvenido ¿Lograron Ponerle la balita Aquí? Ah El micrófono ¿Sí? Me consiguieron Ajá Bueno Hay muchas cosas De que hablar Aquí estamos Precisamente Comentando La actualidad Nacional E internacional Y ha llegado Diosdado Cabello Rondón Precisamente El sábado pasado Se hizo la denuncia De los primeros elementos De la investigación Y los resultados Las capturas Que La inteligencia Venezolana Ha logrado En En el combate Contra los planes Terroristas Todos los planes Terroristas Que han sido Descubiertos Y comprobados Con plena prueba Los capturados Están convictos Y confesos Además Tienen plena prueba Como diría Una buena abogada Todo Viene a confirmar Lo que nosotros Hemos venido Denunciando Lo hice A lo largo Y ancho Del país Diosdado Eligio Madeleine Lo hice Durante El recorrido Por 300 Ciudades Y pueblos Yo le decía Al pueblo Diosdado Ustedes Quieren paz Y la gente Contestaba Con fuerza Si Y yo le decía Ellos no Porque ya teníamos Muchos elementos De lo que era El plan Para utilizar El proceso electoral Como el disparador De un proceso De violencia Creciente En escalada Que De acuerdo A los planificadores En Estados Unidos Y a la fascista Que todos conocemos aquí Como la Sayona Debía terminar En un asalto Al poder político En Venezuela Bueno Ya hemos visto Varios capítulos De una película Que pareciera repetirse Esto es como La quinta temporada De Netflix De la conspiración Perpetua De la violencia Fascista Contra el modelo Bolivariano Modelo alternativo Al neoliberalismo Y al fascismo Hemos visto 28, 29 30 de julio Violencia Con delincuentes Que ellos ahora Hacen pasar Como perseguidos Políticos Y salen los gobiernos De la derecha Encabezados por Estados Unidos A decir Libertad para los presos Libertad para los que mataron Para los que quemaron Para los que destruyeron Delincuentes Convictos Y confesos La mayoría de ellos Con antecedentes penales graves Después vimos El intento De Hacer convocatoria Para llenar de violencia Sus propias marchas Eso fue denunciado A tiempo Ellos Pretendían atacar A sus propias marchas Sus marchas Fueron realmente Muy modestas Como se conoció Nacional E internacionalmente Luego Vimos el ataque Al sistema eléctrico Donde ellos Pretendían Dejar al país Varios días Sin electricidad Para intentar Reactivar A sus comanditos Violentos Terroristas Y en toda esa etapa Como se ha demostrado Plenamente Estuvo la mano Del gobierno De los Estados Unidos Estuvo Estuvo la mano De la CIA No se esperaba El gobierno De Estados Unidos Que tuviéramos La capacidad Para capturar Al jefe de operaciones Del plan terrorista Contra Venezuela Militar activo Reconocido Así por el gobierno De los Estados Unidos Tenemos plena prueba Lo que ha mostrado El ministro Diosdado Cabello No es ni el 10% De la plena prueba Que ya está en manos De los órganos de justicia Del ministerio público Del ministerio público Y que involucra No solamente A Este Neybizil Como le dicen Diosdado Neybizil No solamente a él Sino involucra A los turistas pacíficos Que venían a poner bombas Y a matar De varias nacionalidades Europeas Y que involucra Directamente A Una red De prepagos De prepagos Todas vinculadas Al tren Del llano Que se mueven Libremente Entre Venezuela Y Colombia Y que eran La base operativa Logística Se puede llamar así ¿Verdad Diosdado? Y de captación Y de captación Para Que El plan de los Estados Unidos Norteamérica Articulado Al tren De Aragua Operara Acciones Terroristas Graves Contra instalaciones Políticas Públicas Como el Palacio de Miraflores La sede De la Vicepresidencia De la República La sede Del Poder Judicial La Asamblea Nacional Contra Instalaciones Militares Cuarteles Fuertes Emblemáticos De Venezuela Contra instalaciones Policiales Y contra importantes Dirigentes Civiles Y militares De la Revolución Bolivariana Así que Es toda una trama Que yo podría decir Está en pleno proceso De Develación La historia Continúa Así que bueno Podemos escuchar Diosdado Y podemos hacerle Todas las preguntas A esta altura Ministro Diosdado Cabello ¿Cuál es la hipótesis Principal Que maneja La investigación Quien Dirige esto Desde donde Se dirige Quien Financia Desde donde Llegaron Las armas Y De que se trata Todo este movimiento ¿Por qué Se vincula A la CIA Y por qué Aparece Por primera vez El llamado Español El CNI ¿Qué es el CNI? Diosdado Cabello Rondón Bueno Buenas Saludos a toda Venezuela Presidente Magdalena Eligio Bueno Esta semana El día Sábado El día Sábado Nosotros Acudimos A los Medios de Comunicación Para informar De una investigación Que se venía Haciendo De los órganos De seguridad Del estado Del estado Venezolano Y allí Hemos Abierto Tres frentes Principales El frente Del terrorismo Acciones terroristas El frente De los mercenarios Mercenarios Los actores principales Y el frente Del armamento ¿Con qué lo iban a hacer? El armamento Así Llegamos nosotros A informarle A nuestro país Presidente Que Más de 400 fusiles Habían sido capturados Correcto 400 fusiles Ellos lo pueden decir Muy rápido Pueden ahora Decir lo que les parezca Pero son 400 equipamientos En teoría Para 400 hombres Para accionarlos ¿Contra quién? Contra nuestro pueblo Contra nuestro pueblo Luego Luego ¿Quiénes estaban al frente? Nosotros comenzamos Esta investigación Con una denuncia Que usted hizo Presidente Que iban a Hacer una Iban a Con un ataque Con granadas Algunos lugares Correcto Que se descubrió Se descubrió Con fuentes de inteligencia Populares Nacionales Nacionales E internacionales Inclusive Si nos llegó la información Comenzamos a Investigar Se capturan unas personas Estas personas Tienen sus teléfonos En los teléfonos Comenzamos a encontrar Información Que vincula A ese Ese ataque Terrorista Con granadas A instalaciones De hecho Llegaron a lanzar Algunas En la casa de justicia Y paz En petales En petales Desde arriba A la parte de arriba De la autopista Correcto Muy celebrada En redes sociales De la derecha Mayamera Ese tipo de ataque Es correcto Correcto Porque Nada de esto Usted sabe que Ellos tienen unas características Que son muy bocones Quienes están Militando En la desestabilización De Venezuela Se detienen Unas personas Estas personas Comienzan a hablar De sus relaciones De sus relaciones De sus vínculos Comienzan a aparecer Nombres Y en esta investigación Comienzan a aparecer Personajes ligados Al tren de Aragua Al tren de Aragua Que ya teníamos Varias informaciones De que el niño guerrero Está en Venezuela Que el niño guerrero Fue captado Por la CIA Que todo El operativo Que se hizo mundial Para declarar Al niño guerrero Terrorista Formaba parte De una fachada Para taparle Realmente Chantajearlo Obligarlo A sumarse Al gobierno De Estados Unidos En la agresión Contra Venezuela Y que el niño guerrero Dirigió Personalmente Parte De los desmanes Y la violencia Criminal Del 29 30 y 31 De julio Venezuela Debe saberlo Y que está Articulado Él Y su tren Demostrado Con las pruebas Obtenidas Con el militar Activo De Estados Unidos Que serán Depositadas En su momento Por la fiscalía En los tribunales Que van a llevar Este caso Correcto Y allí Nos llega la información Por varias vías De Estaban entrando a Venezuela Mercenarios Correcto Nos llega la información Comenzamos el seguimiento A una persona Que se dedica Al comercio sexual Una mujer Que fue pareja Fue pareja Del segundo Del tren de Aragua Ok Una mujer De alto nivel Que practica La prostitución Y que era La pareja Sentimental Del segundo Del tren de Aragua Que tengo entendido Que lo asesinan Lo asesinan Correcto Él es asesinado Y este Militar norteamericano Wilber Joseph Castañeda Entabla contacto Con ella Entabla contacto Hace un primer viaje A Venezuela Se encuentran primero En Colombia En Colombia Hacen un viaje A Venezuela Hacen las coordinaciones Necesarias Para una operación Que tenía como fecha De entrada De entrada En las elecciones Del 28 de julio El propio 28 de julio 28 de julio Ellos Inclusive Días antes Habían entregado En las calles Y en Miami Sobre todo Y en Colombia Panfletos Donde decían Que el 28 Ellos se iban A Miraflores Independientemente Del resultado Que diera el CNE Ya eso había sido Denunciado Previamente Si había sido Denunciado Públicamente De manera Porque aquí ocurre Algo presidente Nosotros decimos Lo que ellos Van a hacer Los retratamos Y ellos No desisten Correcto No desisten Pero no es nuevo Toda la vida Siempre ha sido así Lo recuerdo siempre Siempre lo estoy recordando Desde el golpe de estado De abril 2002 Que nosotros lo denunciamos En la asamblea nacional En enero del 2002 Con pruebas Con grabaciones Así es Y Jorge Rodríguez Presidente Jorge Rodríguez Hizo una exposición Sobre el tema De De Gedeón Casi que con nombre Y apellido Lugares Coordenadas Y ellos siguieron Lo primero que dijeron No eso es mentira Tanto el gobierno De Colombia De la época El gobierno De los Estados Unidos De la época Y dijeron que era mentira Y siguieron adelante Nosotros Hacemos esto Porque Pensamos que de alguna manera Puede ser disuasivo Para evitar Derramamiento de sangre Se hizo la La denuncia en su momento Y ellos siguieron adelante Eh 28 Y el El fin es Terminar con el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Hay algunas reacciones Presidente Correcto Ministro Porque en la exposición Que usted hizo el sábado Se involucran Tres países Estados Unidos España Y en cierto modo Ecuador Que usted decía Que migraron De Colombia A Ecuador Aquí voy a leer Una primera reacción Este Colocada en el portal La secta Dice La secta Dice así Exteriores les miente Que España Este implicada En una operación De desestabilización Política en Venezuela Ahora Me da pie Para preguntarle ¿Ha habido alguna Conversación Presidente Eh Con las autoridades Españolas Españolas Más allá de estas Declaraciones públicas Lo han llamado usted Para darle Alguna explicación Bueno Primero Yo comentaba Con Diosdado Que la reacción Inmediata En los medios Dominantes Hegemónicos De la derecha Española Fue Defensiva Ellos de manera Sorprendente Entre comillas Ya estaban preparados Para sacar su relato Porque tienen Un relato Para conspirar Y cuando caen Tienen un relato Para victimizar A los asesinos A los terroristas Victimizar A los victimarios Ahora resulta Que eran Unos buenos muchachos Turistas Que estaban paseando Y que Fueron capturados Por la dictadura Venezolana Y fueron Desaparecidos Diosdado hace La denuncia A las 2 de la tarde Del sábado 8 de la noche De España A las 10 de la noche De España Ya tenían Unos audios Supuestamente De los progenitores De estos terroristas Capturados Ya diciendo Que eran unos buenos Muchachos Que ellos estaban Era De vacaciones Luego Era la madrugada De España Y sacaron Otros audios De que habían Denunciado Que En Venezuela Habían desaparecido Estos buenos muchachos Y en un programa Principal De una televisora Llamada La Sexta Que yo la he denunciado Años atrás Por ser una televisora Antibolivariano Antivenezolana Sacan entonces Un relato Mira que rápido son Un relato De un colombiano Llamado Mauricio Bernal Me acuerdo el nombre Completo Mauricio Bernal Que dice Que él es el dueño Dicen Él es el hotelero De estos pobres muchachos Diosdado denunció Que todos estos Terroristas Turistas Terroristas Que en sus tiempos Libraban a poner bombas Pues Sencillo Ellos vienen De turistas Turismo Un nuevo tipo de turismo Turismo De aventura De aventura ¿No? Vienen a poner bombas Y matar gente aquí ¿Ah? Turismo de aventura ¿Se puede llamar? ¿Ah? Turismo explosivo ¿Eh? Entonces ellos dicen Dice este colombiano Que él es el dueño Del hotel Que él llevó A los muchachos Turistas Pobrecitos A la frontera Que Allí fueron Capturados Por la fuerza aérea Dice él O sea que él lo vio Y que eran Pobrecitos Y que cuando él Escuchó a Diosdado A él le dio risa Que acusaran Yo creo que no te va a dar risa Mauricio Bernal ¿Oíste? ¿Qué dices tú de esto Diosdado? Ya ellos tenían el relato Para tapar el crimen Y para tapar a los criminales Sí presidente Fíjense que Este señor sale Yo dije que Y lo dice Ex profeso Que Toda esta gente Implicada Había pasado Por un hotel En Colombia Yo nunca dije El nombre del hotel O sea que se cayeron Con los kilos Se cayeron con los kilos Y más Yo nunca dije El nombre del hotel Yo dije que habían pasado Por Colombia Estaba en registro Que el hotel Se los había conseguido Un ciudadano Que llaman Jorman Barilla Acusado del asesinato De un joven En el estado Zulia De la provincia Venezolana Y este señor De repente sale Diciendo que Ellos estaban allá Pasaron por su hotel Yo no he mencionado Ningún hotel Lo cual No solo se cae Con los kilos Sino que Pareciera que Él es parte De lo que está ocurriendo Sabe más De lo que está diciendo ¿Cómo se entera Él Presidente Que fue en el aeropuerto De Puerto Ayacucho ¿Habían otras personas? Seguramente Es probable que hayan Otras personas Claro Que tenían que reportarle A él Había otros turistas Otros turistas Correcto Otros turistas El tema del turismo Presidente Yo soy muy caribeño Pero las vacaciones En Europa Creo que ya terminaron Hace rato Difícilmente alguien En Europa Va de vacaciones En septiembre Difícilmente Eso podemos preguntarlo En cualquier lugar Ellos toman julio Parte de agosto Lo cierto Lo cierto es que La denuncia Nosotros recibimos Hace tiempo La información De que había Un sistema De hoteles Con un hotel Principal En Bogotá Donde estaban Llegando Un conjunto De terroristas Enviados De Estados Unidos Y enviados De Europa Ellos se desesperan Y sacan La imagen De El coordinador De la operación Hotelera Y la operación Traslado De terroristas Por la vía De la frontera Para meterlo Por la frontera Colombiana Venezolana Así que Se desvelan ¿Por qué se desvelan? Porque cae De la desesperación Sencillamente Ellos ya tenían El relato Y lo venían Preparando Porque desde que Fueron capturados Y fueron presentados Legalmente Entre los tribunales Venezolanos Nosotros nos hemos Reservado la denuncia Pública Y ellos ya habían Preparado Una respuesta Que hicieron ver De manera automática En los medios De la derecha De España Ahora lo que Llama mucho La atención Es como El CNI Español Entra En operaciones Contra Venezuela ¿Qué es el CNI Español? Es el Centro Nacional De Inteligencia De España Eso Está escrito Al Ministerio De Defensa Pero en verdad Es un ente Totalmente autónomo Del gobierno Español Eso depende De la CIA Realiza operaciones En el mundo entero Cumpliendo las instrucciones Que da la CIA Es una figura Que aparece En el Ministerio De Defensa También uno Escuchó En estos días La Ministra De Defensa Roble Atacar a Venezuela En un acto Que era lo autiso De un libro Que no tiene nada Que ver Y decidió Enfilar Baterías Contra Venezuela Y ahí ya Sabía lo que había Ahora presidente Esos turistas Que ellos llaman turistas Tenían contacto También con una persona De Los que llaman prepago Pues en el estado De esa red de prepago De esa red de prepago ¿Dónde queda el hotel? En Colombia ¿Pero en qué parte? Es aquí Que él va a volver a caer Es aquí Que él va a volver a caer Reservamos la información Él va a volver a caer Porque él no se mueve ahí nada más Sino que se mueve en otro lugar O sea que hay otros hoteles Lo dice el presidente En la red hotelera Yo no lo dije Esa persona Uno de los planes Con ellos Con ellos Tenía que ver Con el asesinato De una alcaldesa Allá en el estado de Bolivia Como forma de generar Violencia en la zona Ellos tienen comunicación Tienen comunicación Con un señor Que ellos llaman cariñosamente Jan Casualmente está detenido Un checo Llamado Jan Parte de una De un grupo De mercenarios Llamado el comando AZ Que funciona en Europa ¿Sabe el CNI? Centro Nacional De Inteligencia Española Que ellos han venido Contactando gente De varias Nacionalidades ¿Sabe el CNI? Que ha repartido Tarejas aquí en Venezuela ¿Sabe el CNI? Por ejemplo Que le dio A unos mercenarios franceses La toma del aeropuerto De Maiketía Como tarea De ese grupo ¿Sabe el CNI? Que estos dos caballeros Trabajan para ellos Entre otros Ahora Cuando nosotros desarrollamos Y tomamos algunas Algunas decisiones Pues De chequear De revisar De extremar Las medidas Por ejemplo Hoy día nosotros Podemos asegurar Que todo el armamento Que ha llegado Presidente Viene de los Estados Unidos Correcto Hay un armamento Muy característico Yo creo que tú trajiste Podríamos enseñarlo ¿Verdad? Sí, claro Correcto Mostrarlo ¿Qué tipo de armamento Es este? Dios dado Este es Un M4A1 Este es fusil Es un fusil Para verlo No tiene Absolutamente Carga Tiene una mira Roja ¿No? Una mira De punta Este fusil Que está aquí Es un fusil De asalto De alto nivel Esta punta Que está aquí Es para Poner Silenciador Suprimos Supresores de aire Un supresor de aire Que es un silenciador Tiene mira Telescópica De alcance medio Es un fusil De asalto Construido Por las fuerzas militares De Estados Unidos De uso exclusivo De las fuerzas militares De Estados Unidos Tiene prohibido Su negociación Y su venta Porque es uso exclusivo De las fuerzas militares De Estados Unidos Como esto Tenemos varios fusiles Es Porter Y aquí está El calibre 7.62x39 Y está el serial Me reservo el serial Sabe el gobierno De los Estados Unidos Que tenemos Este fusil Y otro armamento Que Fue introducido Por La CIA A Venezuela Para Ataques terroristas Pedidos Por el fascismo En Venezuela Ustedes pueden ver aquí ¿Ve? Sí Restringido Gobierno de los Estados Unidos Tienen un tráfico de armas Correcto Y ahí es importante Presidente Que se sepa Que este es el arma Oficial De los Navy SEAL Es el arma oficial De los Navy SEAL Todos los comandos Que es precisamente El señor Castañeda Castañeda Es un operador Especial Militar activo De Estados Unidos Al mando De esta operación Navy SEAL Reconocido Reconocido Por el gobierno De los Estados Unidos Que así lo ha declarado Que así lo ha declarado Experto en explosivos Experto en combate urbano 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 En armas cortas Armas largas Que estuvo en Afganistán Que estuvo en Irak En ambas En misiones En ambos En ambos países Estuvo en intercambio Según el mismo Lo confiesa En Colombia Entrenando a un grupo De personas Que aún A estas alturas Uno no sabe Porque fue en el gobierno El narco paramilitarismo Colombiano De Iván Duque A quien estaba Entrenando a él allá En Colombia Tenemos unos datos Ojalá pues Pudiéramos trabajar Su enlace Con el tren de Aragua Es esta señora Prostituta Prepago Que fue la pareja Del segundo al mando Del tren de Aragua Que fue asesinado A su vez Y ella Lo traía Lo traía a Venezuela Y también Garantizaba su salida Él entró Y salió En varias oportunidades Inclusive Presidente Mire esta Esta foto Yo no sé Si quien la puede Tomar Esta Correcto ¿Qué fotos Es saludado? Puede Que me muestre usted Correcto Ajá Véngase acá Esta foto Es Del señor Josep Castañeda En la marcha Convocada Por el fascismo De María Corina Machado En Dallas Texas El 17 de agosto Desconociendo Los resultados Electorales En Venezuela Toda esta foto Y otras más Muchas más Son parte De las que Él Guardaba En su equipo Telefónico Él estuvo En Venezuela El 28 de julio El 28 de julio Y luego salió ¿Quién le facilita Entradas y salidas? Esta persona Que está convicta Y confesa Del tren de Aragua Está detenida ella Su padre Y su madre ¿Dónde los capturan? Los capturan En Una parroquia Que es eje De la batalla De las fuerzas De seguridad venezolana Contra el tren de Aragua En uno de los lugares Precisamente En Aragua Porque él venía Cuando es capturado Se estaba moviendo De manera febril Para reactivar Grupos delincuenciales En toda esa región Del centro de Caracas Para activar Ataques Y tenía Un contacto En Estados Unidos También del tren de Aragua Llamado El Flaco Alias El Flaco Que a su vez Estaba encargado De mover los contactos Ya fuera De la región central Del país Ya en Petare Concentrado en Petare Y en zonas De barrios De Caracas ¿Qué contacto Estaba moviendo? Bueno Algunos grupos delincuenciales Que quedan por ahí Para activarlos Cuando ellos Escalaran En los ataques Que iba a dirigir Personalmente Este militar Activo De los Estados Unidos Que está capturado Convicto y confeso Y que fue agarrado Y que fue agarrado Con los kilos Él tiene presidente El 28 29 y 30 En su teléfono Conversaciones Con Alias El Flaco Sobre la operación Que sobre Miraflores Estaba desarrollando ¿Y con el niño de Herrero? No, en este caso Con Alias El Flaco Tiene contacto Alias El Flaco No está aquí en Venezuela Pero lo tenemos ¿Puedes mostrar una foto Alias El Flaco? Pero ya está Identificado plenamente Porque usted decía Que faltaba Ya lo tenemos Identificado Aquí está Alias El Flaco Que se refugia Y es protegido Por el gobierno De los Estados Unidos Porque todos estos sectores Que llaman A la violencia A la guerra civil A la invasión Al magnicidio en Venezuela Están refugiados Y protegidos En territorio De los Estados Unidos De Norteamérica Lo cual viola Flagrantemente El derecho internacional Y específicamente Viola flagrantemente La carta fundacional De la organización De Naciones Unidas En este momento El gobierno De Estados Unidos Está violando Abiertamente La carta De Naciones Unidas Para Sus acciones De instigación De la violencia En Venezuela Bueno Presidente El Precisamente Teníamos previsto Otro titular Que tiene que ver Con la sexta Y el Mauricio El hotelero Y tenemos el sonido De Mauricio Si quiere lo escuchamos Porque Vamos a ver Mauricio Para que te veas Aquí en Conmaduro Más Porque precisamente Él dice Que pasó A estos turistas Por lanchas No entiendo Si estaba en Bogotá Como Pero bueno Nosotros somos Los operadores Turísticos En el departamento Del Guainía Colombia Que atendamos A Jack A José María Y Andrés Ellos viajaron Se quedaron En nuestro hotel En la ciudad De Inívida Viajaron con nosotros A los cerros De Mavicure La última vez La última vez Que los vimos Estaban cogiendo La lancha Que nos iba a transportar Hasta Venezuela Después Por diferentes Averiguaciones Que logramos hacer Con amigos Que tenemos En Venezuela A ellos Nos detuvió La fuerza aérea Venezolana Pero lo que dijeron Era que Que estaban Muy nerviosos Y que se les extrañaba Que que hacían Unos ciudadanos Españoles En Venezuela Entonces Hasta donde Tengo entendido Es por solo Sospecha Pues me sorprende Ahora Ahora lo que dicen Que ellos Estaban planeando Algo contra Contra Maduro Que tuvimos Todo el tiempo Estudida En Colombia En Miniría Aguilía Y en los cerros De Mavicure Y nos presentaban De los delitos Bueno Este es el relato Para Tapar Y para normalizar Para lavarle La cara A unos terroristas Que fueron Capturados Y que están Convictos Confesos Y con plena prueba De las acciones Que traían Dentro de Venezuela Para asesinar Gente Colocar bombas Etcétera Etcétera Nos decía Alguna gente Conocedora De las tropelías Del CNI En España Y fuera de España Que Estos dos personajes Pudieran ser agentes Como lo son Encubiertos No van a salir Sus familiares O sus amistades O el CNI Y el gobierno de España Jamás va a salir A decir Si son dos Agentes del CNI Por favor Entréguelo El gobierno De Estados Unidos Si salió a reconocer Que es un militar Activo de alto Rango para ellos De experto En operaciones Especiales De guerra sucia De asesinatos En el mundo Porque fue evidente Y además Y además presidente Recuerda que tenemos Un experto hacker De Estados Unidos Con vínculos Con una mafia De hacker De Israel Correcto Detenido Si lo tenemos Ahora hay dos estadounidenses Más Además de De Castañeda Fíjense ustedes Lo que fue el relato Que trataron De vendernos Sobre El Navy SEAL El militar Activo Estadounidense Dijeron que él Estaba en Venezuela El relato Que él vendió El relato Que dio Esta señora Prepago Y sus familiares Que él estaba En Venezuela Porque estaba Muy enamorado De esta señora Y por amor Había venido Y cuando el gobierno De Estados Unidos Reconoció Que si había Un militar Activo Metido en cosas En Venezuela Y que no tenía Permiso Para estar En Venezuela Algunos Enlaces Que el gobierno De Estados Unidos Mandó Repitieron el relato Que ellos nos dieron Y nos dijeron Bueno Lo que pasa es que Él está muy enamorado Y por amor Fui a Venezuela Perdió la cabeza Y no pidió permiso Él tenía que pedir permiso Para entrar a Venezuela Pero el relato Se cae Cuando se conoce Todas sus conversaciones Donde él Personalmente Dirige Las acciones De violencia En la ciudad De Caracas En Petare Conjuntamente Con Alias El Flaco Y Va dirigiendo Entre líneas Pero también De manera muy contundente Lo que he buscado En ellos Que era el asalto Del Palacio Presidencial De Miraflores Los días 29 Y 30 De julio Que precisamente De eso no hemos hablado Más adelante Hablaremos Más adelante Hablaremos De quien fraguó Quien ordenó Quien financió Porque todos esos elementos También están En la investigación El asalto Del Palacio De Miraflores El lunes 29 Y el martes 30 Donde estábamos todos El acto mando político Dirigiendo El restablecimiento De la paz Del país Ya ese es un tema aparte Pero aquí está demostrado Que ustedes pueden publicar Todos sus vínculos Y como Petare suena Y suena por aquí Y suena por allá Precisamente presidente Estaba recordando Que con ocasión De la operación Gedeon Mayo del 2020 3 de mayo Del 2020 Antes Días antes De la operación Gedeon Se produjeron Una serie de tiroteos En barriadas de Petare Concretamente En el barrio José Félix Rivas Que tiene 10 zonas Y donde opera La banda del Guilexi Y luego Y luego Usted mostró Un video Con el testimonio De alias Pépero Donde él confesaba Que precisamente Eso era una operación De distracción Que era dirigida Por Richard Canmarano Un narcotraficante Internacional Que se escapó De la cárcel De Tocuyito Y ahora volvemos A escuchar Petare ¿Qué pasa allí En Petare? ¿Por qué Esa fijación De estos grupos Con la parroquia Petare? Bueno Eso está Una investigación Permanente Porque ellos Han captado A bandas criminales El tren de Aragua El tren de Guilano El Guilexi Porque forma parte Precisamente De una de las estrategias Que Estados Unidos Practica En los países Que quiere desestabilizar Que quiere dañar Para colonizarlo Lo mismo hicieron En el Irán De los años 50 Para el golpe de estado Contra el presidente Mossadegh Ellos contrataron Las bandas criminales De Teherán Y con las bandas criminales De Teherán Atacaron Puntos nodales De la ciudad Caotizaron la ciudad Y luego vino El golpe de estado Que luego 50 años después Reconocen Que lo dio la CIA Directamente Y reconocen Que lo dieron Porque El presidente Mossadegh Junto a Carlos Delgado Chalbó Estaban promoviendo La creación De lo que después Fue la OPEP Lo mismo hicieron En Libia Más recientemente En la provincia Oriental De Benghazi Recuerden Recuerden Ellos lograron Articular La OTAN Y el gobierno De Estados Unidos Con las bandas criminales De esa región De Benghazi Y lo primero Que hicieron Fue abrir Las puertas De las dos grandes Cárceles De Benghazi Armar A los delincuentes Y marchar Junto a un grupo De mercenarios De la OTAN Sobre la capital Trípoli Recuerden que ese fue El arranque De la ofensiva Contra Libia Que llevó a Libia Al estado En que nuestra hermana Libia cayó Miles de muertos El caos Y lo mismo Han hecho con Haití También La articulación Con las bandas Criminales De Haití Miles de armas En las calles Para cautizar Haití Y mantener A la histórica Haití A la reina De la libertad Del Caribe Mantenerla sometida A la violencia Al caos Y en el caos En la anarquía En la violencia ¿Quién manda? El más fuerte Así que Forman parte De los modelos Que ellos aplican En los distintos países Aquí lo mismo El año pasado Yo no lo he dicho Creo El año pasado Nosotros hicimos Una ofensiva Contra 8 cárceles En manos de un grupo De planes muy violentos Incluyendo la cárcel De Tocorón Tocuyito Entre otras Porque ya teníamos La información De inteligencia De que ellos Estaban preparando El propio año El 2023 8 explosiones Delincuenciales Para tomar 8 ciudades Importantes Con los delincuentes Que se iban a escapar Iban a estar armados No cesan En su maldad En su perversidad En su empeño Fíjense el presidente Eso lo están repitiendo ahora Porque cuando Capturamos A los tres A los tres Primeros implicados En el tema de las granadas En sus teléfonos Encontramos el nombre De un sujeto Se llama José Miguel Estrada José Miguel Estrada Está cumpliendo Condena Por intento De magnicidio Contra el presidente De la república Y ellos tenían Una operación En varias cárceles Del país Para liberar Que van a colocar Explosivos En sitios De las cárceles Para liberar A los detenidos Y tenemos 14 Jefes de banda 14 jefes de banda Que estaban detenidos Los tenemos Nosotros En interrogatorio Por estar implicados Y aparecer en este plan O sea Esto lo iban a repetir Ellos ahorita Ahorita Con el uso de explosivos En las cárceles Que es donde Nosotros comenzamos Toda esta investigación Ellos son Repetitivos No cesan En el empeño Y bueno Creen que El estado Se va a descuidar En algún momento Dios Hay más Detenidos Y más armas Incautadas ¿Y en qué momento Se incautaron Estas armas Y también Presidente Si ¿En qué fase Este plan Se develó Y qué hubiese sucedido Si esto Hubiese Continuado Solo Para Hacer una acotación Con el tema Volviendo solo El tema De los turistas Los de Gedeón También dijeron Que eran buenos muchachos Todos Buenos turistas También Estaban haciendo turismo En una lancha Los de Gedeón Estaban quedando por Choroní Se me ha olvidado Sí No por Chuao Por Chuao Ellos podían pescar Y hacer turismo Los pescadores Los recibieron Aquí están Tomando el sol Estaban tomando el sol Correcto Buenos muchachos Tomando el sol Sí Ellos andaban De paseo Todos Todos Aquí en Venezuela Mira aquí Lo estaban esperando En las playas Que llegaran las lanchas Claro Los guías turísticos Los guías turísticos Claro Mira aquí están Los están escoltando Todos Todos ellos Creen que nosotros Somos Somos No sé si será Que creen que somos gafos ¿No? Aunque el mundo es gafo Que se va a terminar creyendo El mismo cuento Hoy Se lo informaba al presidente Todas estas armas Vienen de los Estados Unidos Todas Hoy Gracias a labores de inteligencia En este momento Antes del programa ¿Verdad presidente? Antes del programa En un lugar de Venezuela Hicimos nosotros Un nuevo decomiso de armas Importante decomiso de armas Está en pleno desarrollo Está en pleno desarrollo A esta hora Que usted me ve Los cuerpos de seguridad De inteligencia y protección Están actuando Para que en Venezuela Siga reinando La paz La tranquilidad Porque Madeleine pregunta Yo respondo ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos combatido Hubiéramos triunfado Y quizás no estuvieran Ellos detenidos Quizás Hubieran sido Abatidos Por el fuego patriota De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De la Policía Nacional Bolivariana Del SEBIN Del DGCIN Porque Venezuela Tiene fuerzas militares Policiales Y de seguridad Que la defiendan Tiene pueblo Que la defiendan Eso es lo que ellos No pueden entender Por ningún lado Pueden entender Venezuela tiene No solo La protección De Dios La bendición Somos un país Bendecido Que está viviendo Un tiempo milagroso Yo siempre Pongo el ejemplo Pues Del exorcista Ahí está El exorcista Moviendo la cabeza Pero nosotros No bajamos El escapulario De madera Tenemos el escapulario En alto En alto Que nadie se equivoque Con Venezuela Al final Es un proyecto Fascista Nazi Lleno de odio De venganza Pero no han podido Ni podrán Con nosotros ¿Qué otras preguntas Tiene aquí esta muchachada? ¿Qué nos dice? Bueno Algún detalle De esa última incautación Son las mismas armas Con estas mismas características ¿Cuántas personas? Peores Peores que esta No te digo más ¿Y los hoteles Son los mismos O tienen algún Fueron utilizados En alguna oportunidad Para operación Gedeón O otra? ¿Hay alguna vinculación? No, no No es operación Gedeón Pero todos los implicados Detenidos aquí en Venezuela Pasaron por esos hoteles Todos Y el operador En esta nueva fase En esta fase Con las armas No te voy a decir De las de ahorita Pero ellos Se extrañaban De ver al presidente Cuando Cuando presentamos Ante el país Un lote De las armas De las más de 400 Primero que ellos Querían que las presentáramos Todas Para creer que fueron 400 No crean si quieren Nosotros estamos seguros De lo que estamos haciendo Que había Kalashnikov ¿Cómo es posible Que en Estados Unidos Correcto En Estados Unidos Hay fábrica de Kalashnikov Autorizada Bueno, ¿Cuál es el fusil Que le incautaron Al Asesino Que intentó Acabar con la vida Del expresidente Trump? Informa La cadena CNN Que es un fusil Acá De fabricación también De tecnología Pero No es Nada nuevo Ya el profesor Samuel Moncada Y el filósofo Comunicador Pérez Pirela Lo denunció Los Estados Unidos De Norteamérica Tiene fábrica Secreta De armamento Ruso Chino Europeo Y de todas las nacionalidades No es nada nuevo Y cuando se mete En un conflicto En operaciones Encubiertas Hacer guerra sucia Arma A sus grupos Con ese armamento Pero cuando se meten Personalmente Gente como las que tenemos Capturados Se traen su armamento Producido por el gobierno De los Estados Unidos Presidente Aquí voy a Complecer a este caballero Aquí está la lista Mira de fábrica Última hora Última hora Fábrica Calasnicó Este es último momento Century Ar Las armas Esto es fábrica Una empresa que especializa En importar y fabricar Réplicas de rifles Acá Incluida la línea AK-47 Las que hoy decomisamos Las cajas dicen Century Ar Las que hoy decomisamos De esta fábrica No se diga más No digo más El combate O parte de las que decomisamos Por la paz de Venezuela Continúa Nuestro país Es un país Bendecido Venezuela Venezuela tiene Quien la defienda Quien la está defendiendo Y nosotros Los que defendemos A Venezuela Que es la inmensa Y absoluta mayoría De la gente buena De este país Vamos a preservar La paz La soberanía Y vamos a tener Un fin de año Feliz En armonía A seguir trabajando Yo decía Yo decía en estos días Yo decía en estos días ¿Cuál es el objetivo Del ser humano? ¿Cuál es el objetivo De una sociedad? A la luz De 12.000 años De civilización Llamada humana Digo llamada humana Porque Pareciera que El deseo de Alí Todavía no se cumple Que sea humana La humanidad Será humana La humanidad Será ¿Cuál es el objetivo? La felicidad Y lo dijo Bolívar El 15 de febrero De 1819 En el Orinoco En Angostura Cuando instaló El congreso constituyente Que fundó Colombia Que fundó el estado De la tercera república Bolívar funda La tercera república Ahorita estamos En la quinta república La tercera república Fue la república De Bolívar La quinta república Es la bolivariana En esa tercera república Bolívar Enarbola La tesis La doctrina principal Del bolivaranismo Del estado por construir Fundar una república Romper con la monarquía Conceptualmente Ideológicamente Romper con la colonia Y fundar la república Decir república En aquella época Es como decir hoy Socialismo República Del público Igualdad Libertad Decía Bolívar Lo tomaba de su lucha Aquí De nuestra raíz El mejor sistema De gobierno Es aquel Que le da A su pueblo La mayor suma De felicidad Social Posible La mayor suma De estabilidad Política Y la mayor suma De seguridad Social Fue la primera vez En la historia Que se habló De seguridad Social Y de felicidad Social ¿Cuál es el objetivo Nuestro? Tener paz Estabilidad Ser independiente Ser soberano Construir nuestro propio Modelo económico Social Cultural ¿Para qué? Para tener la mayor suma De felicidad Social De nuestro pueblo La mayor suma De estabilidad Política Y la mayor suma De seguridad Social Nuestro pueblo Está condenado A la felicidad Y a la vida Terminamos este segmento Le agradezco Al invitado especial A los periodistas Y vamos a ver La hermosura El milagro Y la belleza Que puede hacer Un país como Venezuela En el segmento Con Maduro Más Ciencia y Salud Adelante Con Maduro Más Es muy bello Todo lo que vamos A ver ahora Porque El milagro Del conocimiento El milagro De la ciencia Para la salud Y para la felicidad Venezuela tiene Una poderosa Comunidad científica Y nuestra gran misión Ciencia Tecnología Innovación Va volando A cada paso En cada momento Aquí tenemos Unos invitados Muy especiales Porque vamos A mostrar Los logros prácticos De Los avances científicos Hoy por hoy Con conocimiento Venezolano Con tecnología Venezolana Y todo el uso Y todo el uso De las células Madres Para regenerar Partes del cuerpo Y para muchas Otras cosas más Está por aquí Nuestra vicepresidenta De ciencia Y tecnología Profesora Gabriela Jiménez Igualmente Igualmente está El director Del instituto Venezolano De investigaciones Científicas Profesor Alberto Quintero Bienvenido Viceministro También De aplicación Del conocimiento Científico Y biológico Y tenemos Y tenemos También A otro Gran amigo El doctor En cirugía Y medicina Jefe De la unidad De terapia Celular Y del Centro Nacional De medicina Regenerativa Del instituto Venezolano Investigaciones Científicas El profesor José Cardier He estado En su laboratorio Conozco Bien De todo El trabajo Que hace Y quisiera Que le mostráramos A toda la gente Que nos ve En Venezuela Y en el mundo Como Hay una Venezuela Positiva Propositiva Que no para Su trabajo Que cree En este país Más de Dos mil Quinientos Científicos Y científicas Venezolanas Trabajando En su país Por su tierra Por su gente Profesora Adelante Saludos presidente Buenas noches Traemos buenas noticias De la ciencia Venezolana Lo que hace Catorce años Inició Presidente Como un proyecto Del fondo Nacional De ciencia Y tecnología Y de la mano Del comandante Hugo Chávez Y del capitán Diosdado Cabello Cuando se encontraba En el estado Miranda Que era Promover un laboratorio De cultivo celular Para hacer ensayos Y investigación Básica Se transformó Hace dos años En el centro De medicina Regenerativa Creado por usted Y hace un año La creación Del laboratorio De producción De células Madres Que nos permite Ahora presidente Tener En este tipo De dispositivos El cultivo De células Humanas Y que sean Tratadas Y utilizadas Como medicamentos Para atender Seis protocolos Clínicos Médicos En Venezuela ¿Qué tienes ahí? Tenemos células Presidentes Humanas Que han sido Conservadas En el laboratorio Gracias a la donación De pacientes Y de donantes sanos Y esto nos permite Con tecnología In vitro Y todo un proceso De buenas prácticas Y de calidad Y no cuidar Garantizar Que podamos Transportar Células humanas Para por ejemplo Un paciente Que tenga un tejido Quemado O un trasplante Que tengamos que hacer ¿Cómo llegamos a esto? Con la investigación Básica Con la dotación De los laboratorios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este líquido? Ese es un medio de cultivo Presidente Un medio de cultivo De las células Correcto Y del medio de cultivo Con tecnología Creada en Venezuela Pasamos A la sanación Pasamos entonces A la estructura De tejidos Que luego son Trasladados E implantados A través de cirugía En los pacientes Que estamos atendiendo En el país Lo que producimos En el laboratorio Va acompañado entonces De diferentes tipos De células Células que van A hacer pulpa dental Para recuperar El nervio A través de la boca En los pacientes Células que constituyen Cartílago Células que constituyen Tejido óseo Y así igual también Presidente Células para el epitelio Y yo quería Presidente Presentarle hoy Tres invitados especiales Que hemos traído Gracias a las terapias Que usted ha podido Promover Desde el hospital Niño Jesús En San Felipe Yaracuy Desde la investigación Básica A la aplicación Médica Terapéutica Para la sanación De nuestros niños Y niñas En la patria venezolana Están presentes Abraham Paz De 10 años Jen Will Rivas De 13 años Y Alejandro Silva De 16 años Y los invito A que nos acompañen Acá En este mueble Ellos están en proceso De generación Y regeneración Bienvenido Muchachos ¿Ah? Todo fino ¿Ah? Bueno ¿Qué me cuenta? Doctor Cardier ¿Qué podemos explicar? ¿Qué tratamiento Se está haciendo Con Abraham Alejandro Y Jen Will? Bueno Muchas gracias Por Señor Presidente Por permitirnos Otra vez Estar aquí Para mostrarle Al país Esa Venezuela Positiva Esa Venezuela De profesionales De técnicos Obreros Administrativos Que están haciendo Grandes cosas En nuestro país Y le agradecemos A usted Por todo el apoyo Que usted ha dado Para todos estos Desarrollos A una gran ministra Que es la Gabriela Jiménez Es su apoyo Las autoridades Del IBI Y a toda Venezuela Que está pendiente De esto Lo que explicaba La ministra Que en ese frasquito Que usted tiene Aquí se crecen Células Eso que hay ahí Es un medio De cultivo Como si estuviera Sangre Ahí se multiplican Y luego Las sacamos Las sacamos De ahí En la sala Blanca Que usted Inauguró El año pasado Y tenemos El caso De estos tres Niños Alejandro Y Abraham Que tienen Una enfermedad Congénita Ellos nacieron Normalmente Si nosotros Este es Un hueso La tibia Si tenemos Una fractura El 80% Y un poco más Hacemos lo que Llaman Cayo Pero un 15 A 20% De la población Hace esto No hace Cayo Y esto En vez de ser así Rígido Es así Es flexible Es flexible Eso se llama Pseudoartrosis O no unión Y con tendencia A partirse Si por la enfermedad Que ellos tienen Correcto Entonces aquí Se conforma Como un chicle Un tejido fibroso Y hay que quitarlo Y poner las células En el caso De Alejandro Y de Abraham Ellos tienen Una enfermedad Congénita Nacieron así Que se llama Una enfermedad Que se llama Neurofibromatosis Su hueso Tiende a fracturarse O no se une Que es El hueso De la pierna Que tienen los dos Abraham tiene Tres operaciones Abraham tiene Alejandro Tiene tres operaciones Abraham tiene Como cinco operaciones O cuatro Cuatro operaciones Cada operación Cuesta Presidente Alrededor de Veinte mil dólares Y eso A la larga Muchos Y se han hecho En hospitales públicos Sí Gratuitamente Esto Es un protocolo Experimental Por ser Experimental Cumpliendo con Todas las normas De investigación En seres humanos Son Totalmente Gratuitos Son costosos Pero a los pacientes No les cuesta nada Ustedes llevan Este caso Desde hace Cuánto Por ejemplo De Alejandro Que ya tiene Trece años Desde cuándo Están haciendo El tratamiento Nosotros Nosotros El caso El caso De Jen Will Es diferente Él Hizo una infección Del hueso E hizo lo mismo Se partió su hueso Se fracturó Y entonces El día Cinco de julio Nos fuimos Al hospital Niño Jesús En Yaracuy Donde está El centro De terapia celular A nivel nacional Y a nivel latinoamericano Porque Venezuela Está a la vanguardia De estos procedimientos Y allá Se realizó Con un grupo De ortopedistas Infantiles El gran apoyo De todo Ese hospital El personal El gobernador Julio León Heredia Que está pendiente De todo este apoyo Y que hoy Capta Todos esos pacientes El cinco de julio Fuimos Y se hizo Esto en ellos Los ortopedistas ¿A quién le hicieron La operación El cinco de julio? A los tres A los tres A los tres Imagínate Simultánea Tres operaciones Tres operaciones Cada operación Son de unas cuatro horas Y entonces Se le quita Lo que no Lo que no deja Que esto se una Y se le colocaron Células Células que no son De ellos Son células Que tienen la característica Un pequeño banco De células Que tenemos No son rechazadas Y hoy tienen Dos meses Y ya dos meses Nosotros Tenemos Estos resultados De que ellos Hoy están Pisando Están apoyando Para Estimular La formación De huesos ¿Qué es lo que Queremos con esto Lograr? Que ellos Ya tengan Una Una parte social De integración A la sociedad Que se Vayan al colegio Que hagan su deporte Quiero decirle Que este muchacho Que está aquí Es piche Y le lanza 70, 80 millas Alejandro ¿Eres zurdo? Derecho ¿Verdad? Este muchacho Que está aquí Es futbolista Y cantante Y Jane Will Que está allá Es futbolista Son punteros Derecho Puntero Izquierdo Para que usted vea Lo que hace El ser humano Entonces Eso es lo que Hemos logrado Y Es parte De los avances Que se Realizan En la unidad De terapia celular De Libby Es un orgullo ¿Cómo ¿Cómo es el proceso? Cuando ponen El chicle Y va creciendo La célula El chicle Está aquí Los cirujanos El chicle celular Para llamarlo De alguna manera Es como Una cicatriz Ese queloide Que le sale a uno Está aquí Y no deja Que esto se una Esto se quita Las células Que tenemos acá Las trabajamos Aquí En la unidad De terapia celular Salimos a las 7 De la mañana Vía Yaracuy En Yaracuy Como si fuera Un trasplante Llevamos las células Y se colocan aquí Esas células Que llevamos aquí Son células Formadoras De hueso Porque ellos Lo que fallan Aquí Es en tener Células formadoras De hueso Lo grandioso De esta técnica Es de las técnicas Más avanzadas Que hay en el mundo Pocos países En el mundo Hacen esto Es la posibilidad De tener una célula Aquí Y decirle Vamos a decirle Convertirla en células Que haga hueso Y esa es la que le ponemos Si es un paciente quemado Convertirla en células Que haga piel De tal manera Que en el laboratorio Nosotros podemos Experimentalmente Hacer el tipo de células Que nosotros querramos Recientemente Presidente Reportamos Ese Está por publicarse Ese trabajo En el área De odontología Regenerativa Venezuela está Al tope A nivel mundial Y no es Porque nosotros Le damos Porque todo esto Se publica A nivel internacional Reimplantamos Un diente Eso quiere decir Lo siguiente Una paciente Que iba a perder El diente Ya lo iban a sacar Porque tenía Una anomalía Nosotros Tomamos El diente Usted tiene Un hermano Odontóloga Me dijo la otra vez Se saca El diente Se le quitan Las células En la sala Blanca Se le colocan Células buenas Llamemos Cultivadas así Y mete el diente Y se volvió A implantar el diente Y pegó Ya tiene dos años Y tiene 80% pegado Ah Ah No solamente No solamente Que ya está implantado Yo necesito Me da algo así Por aquí Y Este Lo importante es Esto es un órgano Y sabemos Que está vivo El órgano Porque se pegó Y porque la paciente Siente Porque cuando usted Le hacen un tratamiento De conducto Ya no vuelve a sentir Claro Entonces de tal manera Que es Un gran avance Que le reportamos Y gracias Por permitirnos Estar aquí Un gran avance Que le reportamos A Venezuela Es algo Para decirle A Venezuela Que aquí se hacen Muchas cosas Importantes Positivas Y de altura Y bueno A veces Decimos milagros Para lograr Que estos niños Hoy en día Esperamos Que a partir Ya a los seis meses Consoliden hueso Si consoliden hueso El siguiente tratamiento Presidente Es el siguiente Tú puedes pararte Un momento Abraham Si ustedes ven Abraham Abraham tiene Una distancia Muy grande De una pierna A otra Si él pega Cuando pegue Cuando pegue Viene un proceso De alargamiento Claro Eso tiene sus técnicas Ya probadas Por décadas Si Y se comienza A alargar De tal manera Que Abraham Sea el próximo Puntero Izquierdo De la vinotinto Bueno Realmente Cuando uno ve Los resultados Del trabajo Del esfuerzo Educativo Científico De investigación Que hacen Venezolanos Que hacen venezolanas De primer nivel Del mundo Uno dice La gran misión Ciencia Tecnología Innovación Tiene Un mundo Por dar Por dar A Venezuela Y pensando Más allá En grande Pensando En grande Porque Venezuela Es la sede Del centro Científico De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Pensando En América Latina Y el Caribe Y con la gran misión Ciencia y tecnología Que fundamos Hace unos meses Atrás Nosotros tenemos Que integrar Toda esta capacidad Con nuestros hermanos De los Brits Con la ciencia Y tecnología Gigantesca Que sabemos De China Ya China también Tiene dos Tres Cuatro Pasos Adelante De la humanidad En ciencia Y tecnología Y hace ciencia Y tecnología Aplicada Para el bien Para la paz A diferencia De otras potencias Mundiales Que buscan Cómo hacer Ciencia y tecnología Para crear virus Para hacer Guerra biológica Para crear bombas Para utilizar Los rayos láser La energía nuclear Y ver cómo Matan gente Nosotros hacemos Ciencia y tecnología Para la vida Que dice el profesor Quintero Director de Libby ¿Cómo se siente La gente de Libby? Bueno contenta Presidente Imagínese Lo que empezó Como un laboratorio Se transformó En una unidad Ahora tenemos Un centro de medicina Regenerativa Se han visto Y se han desarrollado Estos protocolos Que debemos decir Son seis Seis protocolos Seis protocolos En piel En piel En córnea Córnea Cartílago Cartílago Hueso Hueso Lo llamamos Periodontal Periodontal Y pulpa De los dientes Periodontal Pulpa Se han tenido Seis usos ahorita Sí Protocolos que se han desarrollado Que están en fase Experimental avanzada Podríamos decir Sí, sí La aplicativa Correcto Ya curativa Como el caso de Alejandro Yenguil Y Abraham Que ya está en fase curativa Se han atendido Más de 120 pacientes Presidente Y lo que estamos pensando Ahora en el IBI Es expandir el servicio Por supuesto Con mucha responsabilidad Poco a poco Acompañado Con el comité ¿Espandir qué servicio? El servicio De medicina regenerativa Terapéutica Que estamos haciendo ¿Dónde? Bueno Estamos en un solo hospital Exacto Estamos en un solo hospital ¿Pero qué hay que hacer? Aprovechen Aprovechen Hay que crear una red Hay que Eso se hace de manera Con mucha observación Con el comité de bioética Porque se trata de pacientes Y con algunos hospitales Que sean idóneos Para hacer eso Efectivamente Hasta ahorita Estamos trabajando Haciendo estas operaciones En San Felipe En el hospital Sí Quiero agradecer De manera muy especial Al gobernador Julio César León Heredia Que ha sido Un apasionado De este proyecto Regenerativo De células madres Él personalmente Me informa Sin ser científico Él me informa Con una gran rigurosidad Y conocimiento Y se siente muy feliz Por estos logros Muchas gracias León Heredia Igualmente Agradecer Desde el Ministerio De Ciencia y Tecnología El Fondo Nacional De Ciencia y Tecnología Al gobernador De Yaracuy Al agente de Yaracuy Y esto va para más Al personal profesional Del hospital Correcto Se nos olvidaba Esto va para más A uno como científico La satisfacción Saber que Un procedimiento Experimental Da buenos resultados Y este es el ejemplo Esa acción Es palpable Es medible Es cuantificable Es demostrable Yo también aquí en el IBI Como usted me preguntó Si estamos contentos Vamos por más Y esto es parte Del talento venezolano De la fuerza Del talento venezolano De la creatividad De los científicos venezolanos Del compromiso De la magia Y sobre todo De la capacidad de trabajo Que tiene la gente De Venezuela Para resolver estos problemas Correcto Bueno Próximo paso Ministra Presidente Estos jóvenes niños Vienen de Carabobo Los Valles del Tuo Y Caricuado Nuestro primer caso Era de coro Residenciado en San Felipe Ya Wis Lady Cumple un año De su cirugía Usted la tuvo En un programa Con Maduro Más Ya está caminando Integral escuela Verdad Riendo Cantando Bailando Increíble La niña que recibimos Para tratamiento Y la niña que ahora Tenemos sanada Creo que es una oportunidad Para construir bienestar Ampliar la red Irnos a otros estados Del país Con la disposición De las unidades De traumatología La ministra Magalli Está también encantada De este proyecto Porque además Presidente La terapia Es caminar La terapia Que ellos requieren Es caminar Para estimular la célula Para estimular El crecimiento celular Y esta experiencia Presidente Como usted nombró Antes Está a la disposición Estos cinco protocolos Clínicos De ser transferidos A los pueblos del mundo Que vengan también A conocer la experiencia De Venezuela A recibir este conocimiento A formarse en el laboratorio Y nosotros a la disposición De compartir Con todo el equipo médico De la CELAC Y mucho más allá Estas evidencias científicas Que fueron un sueño Hace 14 años Pero que hoy son Sanación Protocolos clínicos Certificados Por la investigación Científica nacional Publicados En las instancias internacionales Para que los pares También conozcan Estas experiencias Y validen Pero además Presidente Es la paz Es el bienestar Es el amor De nuestro pueblo Cada uno de estos casos Puede ser un caso En 300 mil niños nacidos Tenemos muchos casos Por encontrar Correcto Muchos casos por sanar Muchos niños por atender Más allá de Venezuela también Correcto La sanación de ustedes Muchachos Es la demostración práctica De que este conocimiento Esta creación Esta tecnología Va a ayudar A decenas De niños De niñas De jóvenes En un futuro inmediato Tenemos que ampliar Para llegar más A más ciudades A más hospitales Y seguir avanzando Con la gran misión Ciencia y tecnología Vamos a dar un aplauso De felicidad A estos niños A estos jóvenes Y ahora nos vamos Para el segmento Con Maduro Más Juventud Adelante Con Maduro Más Con Maduro Más Juventud Uno de los proyectos Más hermosos Que tenemos ahora Es el proyecto De organizar A la juventud En el territorio En la comunidad Y que la juventud Se transforme Desde esa temprana edad Se transforme En protagonista De los cambios De su barrio De su urbanismo De su comunidad Y vayan En el trabajo En la lucha En la creatividad Formulando Los proyectos Que van surgiendo Para La vida deportiva Tan importante La vida educativa Cultural La vida social La recreación La vida de la juventud La juventud Venezolana No está huérfana No, no Tiene quien La apoye Y la proteja Estamos aquí Para Respaldar Proteger Acompañar En todo Lo que podamos Y más allá A esta juventud Hermosa Que se levanta Desde temprana edad Una juventud Maravillosa Uno se pone a ver Los videos Los contenidos Que circulan En redes sociales Y tenemos Una juventud Que ama Es una juventud Que crea Y que cree En sí mismo Que cree En sí mismo Hay una gran Batalla Civilizatoria Cultural Simbólica Dura Ruda Que se está dando En la realidad En la realidad Real Allí donde tú Caminas Vives En la esquina Con tus panas Y en la realidad Virtual Porque estamos En la generación De la realidad Virtual ¿Quién lo duda Hoy? ¿Quién lo duda? Nuestra juventud Se levantó Escuchando radio Mi vínculo Con la música O nuestro vínculo Era La radio Y más o menos La televisión Y bueno La creatividad De uno como joven Que aprendió A tocar tumbadora Por aquí Otro por allá Etcétera Etcétera Hoy Un joven Se vincula Por ejemplo A la música Y a las corrientes De moda ¿Cómo? Caminando En la calle En un autobús No Por aquí Todo llega Por aquí ¿Eh? Que no sé Quién sacó Un nuevo video Que no sé Quién sacó Un Un nuevo Un nuevo look Que no sé Quién se casó Con no sé Quién Y después Se divorció Para casarse Con no sé Quién O no Viste la letra De la canción Sí Óyela bien Óyela mira Entonces estamos En la época Que Hemos denominado La nueva época De transición Hay una transición Civilizatoria Cultural En la humanidad Y arrancó Hace unos años Y esa transición En Venezuela Nosotros la hemos llamado La nueva época De transición Al Socialismo En Venezuela No va a haber Transición Al capitalismo Salvaje Al nuevo Colonialismo Al fascismo En Venezuela No Aquí nuestra Transición Es al futuro A la sociedad Humana Para que sea humana La humanidad Como canta Alí Primera Y lo más hermoso Que podemos hacer En nuestra vida Lo más hermoso Es apoyar a la juventud A labrar su propio camino Y lo digo A labrar Su propio camino La juventud No puede depender De nada Ni de nadie Esta revolución No puede depender De nada Ni de nadie Esta revolución Debe tener su fuerza Su base Su espíritu volcánico En ustedes Muchachos y muchachas Por eso Este proyecto Es tan hermoso Arranca esta semana El proyecto Para constituir Organizar A miles Y no me quedo corto Si digo A millones de jóvenes En los núcleos Comité Y formas de organización De la juventud En los circuitos Comunales Arranca una nueva etapa Del poder Juvenil En Venezuela Bueno tenemos aquí Algunas invitadas Muchachas Bienvenidas Muchachos Se ven bien bonito Ustedes Bien bonita Ese rostro Tan hermoso Esa sonrisa De ustedes Y aquí tenemos Bueno un muchacho Un poquito ya Fortalecido Como yo Ángel Prado Está Grecia Está Génesis Grecia Como está el cronograma Como Que le dirías tu A la juventud Como se puede incorporar En esta tremenda jornada Que arranca hoy En función de que la juventud Se organice en el territorio Para hacer una vida Más feliz Para el vivir Viviendo la juventud Grecia Gracias primero presidente Por sus grandiosas reflexiones Sin duda Estamos en la época De transición Al socialismo En nuestro país Y ahora lo vamos a ver En lo territorial Desde la óptica juvenil Desde la rebeldía pura Desde las ganas De ayudar De apoyar De poner nuestras manos A disposición Por eso es que los jóvenes Entonces Todos y todas Asumimos la corresponsabilidad Que tenemos Con nuestra comunidad Con nuestro barrio Con nuestra calle Y ahora vamos Al fortalecimiento Del poder popular juvenil Como usted lo menciona Esta semana Comenzamos todo Un cronograma Que va a apuntar Hacia poder organizar A miles de miles De miles de jóvenes En todo el territorio Nacional Empezamos con la creación De un gran equipo promotor Ese equipo promotor Va a estar conformado Por más de 160 jóvenes De nuestro país Que representan Son voceros y voceras De diversas organizaciones Movimientos Activistas De diversos estados De nuestro país Más de 160 jóvenes Que van a ser Los primeros voluntarios Y voluntarias Y con ellos Con este equipo promotor Nacional Nos iremos A todo el país A las más A los más de 4.530 circuitos comunales Que hoy tenemos Y mucho más allá Aproximadamente 49 mil Un poquito más de 49 mil Consejos comunales Correcto ¿Cómo será el proceso? ¿Viene del consejo comunal Al circuito comunal? ¿Cómo es la cosa? Empezamos con El equipo promotor Conversadito Agarren el micrófono Y hablen ustedes ahí Le quitan la palabra Porque si no crece No deja hablar El equipo promotor Que ya se organiza Con toda su fuerza Que hemos estado Ordenando todo esto Con nuestro querido Ministro Ángel Prado Y con todo el equipo De la Gran Misión Venezuela Joven El equipo promotor Se organiza Y empieza a promover Entonces Que en cada uno De los circuitos comunales Exista otro equipo Primer paso Primer paso Establecimiento Del equipo promotor Si correcto Son siete fases Usted sabe que Justamente siete De eso es muy organizado Siete Es el número Yo cuando tenía esa edad De ustedes No era tan organizado Mira Presentaron un plan Un plan Con fases Cosa Broma Metodología Tu dices que son siete fases Siete fases Primera fase El número de trabajo Primera fase Primera fase La conformación De los equipos promotores Que día Bueno eso ya Se va a hacer A partir del diecisiete De septiembre Es decir Mañana Hoy Mañana Estamos De dieciséis Mañana diecisiete Instalamos ya El equipo promotor Nacional Nacional Empezamos a ubicar De inmediato A los Aproximadamente Veinticinco mil jóvenes Que hoy Están Como voceros Y voceras vigentes En los consejos comunales Y después de que Los tengamos ubicados A ellos Vamos a ir entonces De inmediato Al circuito comunal En el circuito comunal Del veintitrés Al veintiocho De septiembre Vamos a tener El encuentro Con los voceros Y voceras De la comunidad De la segunda fase Esa es El lanzamiento De la campaña Nacional Comunicacional Esa es la secreta Que desde allí Vamos a No va a ser El paredes El paredes Todo el sistema Todo el sistema Comunicacional Que usted nos ha enseñado Se pone a disposición De este gran plan Correcto El radio Vemba Las calles Las redes Los medios Las paredes Del veintitrés Al veintiocho De septiembre Vamos a ir al encuentro El encuentro Con voceros Y voceras De los comités De juventud Que ya existen Que ya existen En los consejos comunales Unos aproximados De veinticinco mil jóvenes Que ya están Ya tienen una primera experiencia Hoy como voceros Y voceras Correcto ¿Cómo es esa experiencia Ángel? ¿Tú que has estado ahí En todo ese proceso Desde que el comandante Chávez lanzó La idea De la democracia directa Con los consejos comunales? Sí, presidente Bueno, un saludo A toda la juventud Del país Un honor estar Junto a estas dos lideresas Pues Llevando este proceso Normalmente, presidente En los consejos comunales Quien asume La comisión electoral Son jóvenes Y se les motiva Para que organicen Porque son bien organizados Pero Muchas veces No participan Como voceros Y voceras electos De los comités Y en la mitad De los consejos comunales Más o menos Tenemos jóvenes Comités de juventud Obviamente Lo ocupan Muchachas y muchachos Hay unos 25 mil Ellos están por allí Con poca participación Porque normalmente En las asambleas Se discuten problemas De la comunidad Y cuando el joven Va a llevar sus ideas A expresar Pues su necesidad No encuentra El espacio suficiente Muchas veces Porque la asamblea Está agobiada Bueno De intereses De problemas La gente quiere Resolver la salud Primero Pero después Prioriza la educación Las cañerías Que están rotas El agua Que no llega El muro Y de último Por allá a veces Participa el joven Con su idea Que para nada Es ninguno De esos problemas Aquí tenemos Una muchacha Que dice que sí Huracán Comunera ¿Cómo te llamas tú? Jordali Palacio Que recuerdos Que recuerdos Que recuerdos Tan bonitos Sila y yo Ya tenemos El formato Para construir Una casita Ya de madera Para irnos a vivir ¿Verdad Silita? Por allá Por Araiga Chévere presidente De que la juventud El espacio geográfico De toda Venezuela Bueno Por aquí tenemos A Simón González ¿Quién de ustedes Es Simón González? Buenas tardes Presidente Viene de Maracaibo Vale Sí, saludos Vengo de la comuna Flor Montiel De Maracaibo Estado Zulia Y vengo En representación Del tema territorial Y una de las grandes cosas Que felicito Primeramente a usted Y al ministro Ángel Prado Por la gran organización Que se ha empezado Con el tema De la juventud Para el tema De lo que son Los procesos De la organización Territorial Para que la juventud Sea más tomada en cuenta Ya que una de las prioridades Es la nueva La nueva generación De oro Que es la que va A hacer el relevo De ustedes Que son los que están Ahorita al frente Gracias Presidente Este arranca Habla Y Simón se despide ¿Ah? El hombre está Mira Simón ¿Tú de ¿De qué barrio eres Allí en Maracaibo? Yo soy de La comunidad Felipe Hernández Presidente Felipe Hernández ¿Tiene una comuna? Sí, se llama Flor Montiel Flor Montiel ¿Por qué se llama Flor Montiel? Una compañera Que tuvieron ahí Se llama Flor Montiel Porque la comuna Cuando empezó Que fue casi en el 2007 La compañera Flor Que incluso es Familiar De una tía mía lejana Que fue la que conformó La comuna Cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Fría Que fue a inaugurar La primera fase De planta C En el 2008 Que incluso fue Cuando nos construyó La casa Pues a mí Y a mi familia Cuando nosotros En la inundación El presidente De la familia De la familia Montiel Sí, a la familia Montiel Que vivía en la comunidad Estrella del Valle Y por qué se llama Flor Montiel En homenaje a Flor Que fue la fundadora Y estrella Es el logo De la comuna Por eso que sale Ese refrán De la comuna Cuando usted se puede fijar El logo de la comuna Flor Montiel Sale una estrella Por la raíz De que salió De la comunidad Estrella del Valle Presidente ¿Cuántos consejos comunales Están organizados Con ustedes en la comuna? 52 Presidente 52 Sí, una de las comunas Que tiene más consejos comunales Presidente ¿Y tú eres vocero De la juventud de la comuna? Sí, señor O sea que ya ustedes Han avanzado Lo que le preguntaba Ángel Ya ustedes han avanzado Tienen una primera experiencia No estamos partiendo de cero Estamos hablando De 25 mil Consejos comunales A Génesis ¿Cómo visualizas tú Este proceso? Que es un proceso De profundización Aceleración Y expansión Tres elementos Se profundiza La democracia directa Con la juventud ¿Verdad? Profundización Aceleración Se acelera un proceso De mayor organización Del poder popular ¿Verdad? Y Se expande La capacidad Del liderazgo Juvenil En positivo Para ustedes Ser los protagonistas De esta nueva etapa Génesis Saludos Presidente Nosotros de verdad Bastante emocionados De poder profundizar Como usted lo decía Algo que ya está ocurriendo Y que ocurre Que es el ejemplo Que vemos además Todos nosotros Los que hoy tenemos Estas edades en Venezuela Porque crecimos Al calor de una revolución Y vimos permanentemente Cómo se organizaba El consejo comunal Y eso De alguna u otra manera Presidente Va marcando una pauta En el inconsciente Colectivo En el imaginario Colectivo De la democracia Que hemos visto A medida que vamos creciendo Y vamos viendo el ejemplo Usted decía Algo que me pareció Muy interesante Con respecto al modelo Civilizatorio Que me hizo recordar Una frase Que nos enseñó un día El maestro Buenabat Y él nos decía Que la comunicación Hoy mucha gente La entiende Como la posibilidad De enviar mensajes Solamente a través De medios digitales Pero que el concepto Que a él le parecía Mucho más correcto Sobre lo que era La comunicación Es la capacidad De hacer comunidad Es decir Comunicar No es solamente Decir ideas Es la posibilidad Que tengamos De hacer que un mensaje Haga una comunidad Por eso La comuna Planteándolo Como la salida Civilizatoria Antagónica Al capitalismo Al individualismo Es una de las expresiones Más bonitas Que tenemos Para combatir Eso que usted Eso que usted Ha dicho Que las redes sociales Intentan de aislarnos De segmentarnos De que no nos podamos Reconocer unos al otro Porque vivimos En una realidad Alternativa Que nos condena A decidir ellos Todo por nosotros Decidir qué música Escuchamos Decidir A quiénes Son nuestros referentes Decidir la forma En que nos vestimos Y cuando nosotros decimos Salgamos un rato De la realidad virtual Y veamos La realidad concreta De nuestra comunidad En la que un vecino Escucha vallenato En la que otro vecino Escucha una llanera De verdad que hace Que la gente se involucre Con su territorialidad Y es un sueño Que los jóvenes Puedan construir Desde allí Yo recuerdo Y quería contar Una anécdota Que me pasó Con un grupo De jóvenes De Valles del Tui Que ellos Cuando se enterraron De la primera consulta Nacional Que fue en abril Postularon un proyecto Para recuperación De la cancha Entonces cuando fuimos Al acercamiento El proyecto de ellos Ellos empezaron A hacer campaña Casa por casa Y los del Consejo Comunal Dijeron Bueno estos muchachos Nos van a ganar Se pusieron las pilas También los del Consejo Comunal Y comenzaron Entonces el proceso Gana el proyecto Del Consejo Comunal No el de los muchachos Pero el de los muchachos Quedó de segundo lugar Y en ese momento Usted dice No vamos a apoyar Solamente al primero Sino que también Vamos a apoyar el segundo Y entonces Esos muchachos Se sintieron al final Reconfortados Porque ellos dijeron Bueno nuestra lucha No fue en vano Y queda esa semilla Pues de alguna forma Sembrada Quedaron motivados De seguir participando Y de no delegar La responsabilidad Solamente en la jefa Del Consejo Comunal Sino asumirse responsable De las cosas Que pasan En nuestras comunidades Por eso Civilizatoriamente Nos da mucha esperanza Saber Que la comuna O que la juventud comunera O que el huracán comunero Como espíritu De la juventud Nos va a llevar Justamente a eso Al reconocimiento Del uno Del otro De mirarnos a los ojos De mirarnos a la cara Y de entender Que la vida No ocurre solamente En un celular Sino en la capacidad Que tengamos De comunicarnos Con el otro Que a veces En un hogar Es con el abuelo La abuela La mamá El papá Correcto Y donde se impone La canción Que dice El celular Ponlo a grabar Ponlo a grabar Porque hay que grabar La realidad La realidad Ahora fíjense Ustedes tienen que ser Muy creativos Muchachos Ustedes tienen un país Para ustedes Nunca la juventud Fue tomada en cuenta Nunca la juventud Fue convocada Que hay errores Que hay problemas Díganme a donde no hay Pero quien Convoca a la juventud A ser protagonista Positiva De su realidad Porque nosotros No convocamos A los muchachos De 12 14 20 30 años A quemar ¿Verdad? La revolución bolivariana Fundada por el comandante Chávez Eminentemente Humanista Nunca jamás Ha convocado A la juventud Para hacer el daño Para hacer mal Ahí está Ustedes ven Al fascismo Como buscó a jóvenes Para corromperlos Como buscó jóvenes Con alguna actitud Que debía ser Corregida En la propia comunidad En la escuela Y la familia Y les pagaron Para que salieran A matar Muy doloroso El caso De El asesinato De La compatriota En el Callao Un muchacho De 13 años Involucrado Lo mandaron Los comanditos Así que nosotros Buscamos a los jóvenes Para lo bello Para lo grande Para lo creativo El mundo Que ustedes Tienen que construir Tiene que ser Muy Pero muy Superior Al que tenemos hoy Tiene que ser Mejor Al que tenemos hoy El mundo Que ustedes Tienen que construir Tiene que ser Más democrático Más libre Más igualitario Y más bonito El mundo Que ustedes Pueden construir Se pierde de vista Pero lo tienen Que hacer Ustedes ¿Quién lo va a hacer? Ustedes Nosotros hacemos Nuestro mejor esfuerzo Tenemos una experiencia Un conocimiento Fuimos forjados Por el comandante Chávez Yo he llamado A la unión Por lo menos De cinco generaciones Pero no para que Las generaciones Luchen entre sí Quien así lo entienda Está Pelando Gajo Dicen En mi época Claro Yo he llamado A las cinco generaciones Silvia Para que nos unamos En una sola fuerza Creativa Para que ustedes Aprendan todo lo que puedan De nosotros Y nosotros Aprendemos De ustedes Todo lo que se pueda Y más Ustedes no saben Lo que yo aprendo Cuando comparto Cuando los escucho Cuando los veo Ustedes son superiores A nosotros Muy superiores Se lo digo Sé lo que estoy diciendo Yo he llamado A la unión De cinco generaciones La generación Precursora ¿Ah? Bella generación Mira la cantidad De gente Este ángel Que ha surgido En todos los estados No digo ciento Digo miles De compatriotas Precursores Y precursoras Que se han reactivado Y tú los ves Y son como unos chamos En sus ochenta Noventa años Unos chamos Participando Animados Bellos La generación Llamada fundadora Nosotros Los chamos Que vamos De cincuenta A setenta años Bien vividos Muy bien vividos No hemos desperdiciado Un segundo De nuestra existencia Por Hacer lo que hay que hacer Por Venezuela La generación fundadora Tuvimos La suerte De tener Al más grande maestro Que ha existido En Venezuela Y existirá Por muchos siglos Después de Simón Bolívar De Sucre De Zamora Nuestro comandante Hugo Chávez Que está vivo Y que está con nosotros En todas estas batallas Siempre está con nosotros Su espíritu Trascendió Su espíritu Es inmortal Y su espíritu Nos acompaña Con bendiciones Con sabiduría Después viene la generación De oro Que llamó Chávez Que ya algunos cumplieron Cuarenta y pico Yo la ubico entre Treinta Treinta y cinco A cincuenta Vamos a ponerla ¿Qué dicen ustedes? Treinta y cinco O treinta Treinta y cinco Es la generación De Arnaldo Arnaldo es de la generación De oro Que es la generación De jóvenes Que forjó Chávez ¿Cuánto poder Les dio Chávez? ¿Ah? ¿Cuánto protagonismo? Esa generación De oro Tiene Gobernadores Alcaldes Diputados Ministros Patirá para el cielo Y tiene un liderazgo Sólido A nivel nacional Estadal Municipal Y ha tenido Perseverancia Continuidad Ha sido una generación Leal No se encuentran Traidores Entre la generación De oro No hay traidores En la generación De oro Después viene una generación Que me ha correspondido A mí En lo fundamental ¿Verdad? Que es la generación Que yo llamo Joven La generación Joven Que va de los 20 A los 35 años Y que me correspondió Ahí está Una transición Entre el comandante Chávez Y mi persona Muchos de ustedes Los agarré Muchachitos A los 10 A los 10 11 12 13 14 años Los conocí En el liceo A Grecia A Génesis Entre los que conozco De los presentes Y fueron Bueno allí Luchando Delegado de curso En su aula En el liceo Representante De su liceo Representante De su municipio Representante Y vocero De su estado Luego Miembro de los equipos Nacionales De la organización Bolivariana Estudiante De la federación Venezolana Estudiante Y después Bueno todo el liderazgo Hacia adelante De 20 A 35 años ¿Verdad? Y van creciendo Mira También esa generación Joven Hoy tiene importantes Líderes Y lideresas Ya Forjado Gente humilde Trabajadora Luchadora Mejor preparada Que nosotros Más inteligente Que nosotros Y que son Bueno Gobernadores Ministros Alcaldes Y en los años Que están por venir Ustedes verán Como despunta Y está la generación Que yo llamo genial Que es la generación Que viene atrás Son Genios Son genios De la robótica De la matemática De la política De la cultura Del deporte Son genios De todo Yo ubicaría Esa generación Entre los muchachos De 12 A 20 años Son geniales Admirables Y yo convoqué Esas 5 generaciones Para ir a un gran Congreso Nacional Del bloque Histórico Bolivariano Popular Socialista Revolucionario Y chavista De Venezuela Y Integrarnos Cada vez más En un bloque De fuerza Aquí tenemos En este proceso Que estamos anunciando De la organización De la juventud En el territorio Tenemos A una muchacha De 14 años De edad Francia Pérez De La Vega Francia ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa También estoy nervioso Mira ¿De qué parte De La Vega Eres tú? Soy De la Comuna Renacer De Bolívar La Vega En Los Canjilones En Los Canjilones Ah Recuerdo Perfectamente Por allá vivía Un amigo mío Llamado El Negro Cuba En Los Canjilones Esa Comuna Renacer De Bolívar ¿Cuántos consejos Comunales Tienen? Ocho Ocho Y Ustedes allí Han dado Los primeros pasos Para que la juventud Participe Sí Estamos Practicando todavía Y este Vamos a hacer Por una radio comunitaria ¿Qué estás estudiando tú? Este Ahorita pasé Para tercer año Tercer año Ah Todavía camisa azul Sí Bueno Pero vas creciendo Y te gusta participar De toda la actividad De La Comuna Sí Me gusta mucho Participar En todo lo que han hecho Y estar ahí presente ¿Qué te parece A ti Esta idea De organizar A la juventud En todos los consejos Comunales Y comunas Del país Me parece muy bien Me encanta Porque conozco más Sé más Conozco más personas Y puedo ayudar A los niños Hasta menores que yo Yoseani Mi compañera Que todavía me está enseñando Aquí Sobre ciertas cosas Que usted va llevando Poco a poco Bueno Ustedes tienen que formarse Bien ¿Ves? Por eso es tan importante Grecia Cuando yo hablé El establecimiento De la Escuela Nacional De formación De la juventud Antonio José de Sucre 25 años Bueno Pase por los cursos Los talleres Inducción Para que puedan participar Con métodos pedagógicos Verdaderamente renovadores Puedan aportar sus ideas Puedan conocer La historia de Venezuela Puedan conocer El legado De los libertadores Y llenarlos De mucha fuerza Mucha energía Te habías quedado Paralizada En el paso Número 3 Ibas para el 4 En el paso número 4 Que es cuando nos vamos Todos Todos Absolutamente a la calle Siempre estamos en la calle Pero aún con más razón Ahora cada uno De los consejos comunales Del país Del 1 al 15 de octubre El despliegue de conformación Del equipo de juventud En los 49 mil Consejos comunales Allí en cada uno De los consejos comunales Vamos a ubicar A 10 amigos Y a 10 amigas A 10 panas A 10 compañeros Y compañeras Que van a ser ahora Los voceros y voceras De ese consejo comunal Y que van a tener Tareas específicas De manera voluntaria Los jóvenes A través del consenso Van a decidir Este equipo Y allí Va a haber Un organizador Una organizadora Va a existir también Un espacio para la formación Un responsable Directamente de la formación Que nos ayude a conectar Toda la escuela Antonio José de Sucre De la misma manera Va a haber un espacio Para que el joven Que hace deporte Se organice Y lidere Todo el tema deportivo De la misma forma La prevención integral En este caso La atención integral A los jóvenes También todo lo que tiene Que ver con la ecología También todo lo que tiene Que ver con la cultura Y el arte Es decir Son 10 responsabilidades Que cada uno de los jóvenes Va a asumir Como voceros y voceras Para levantar la voz En su comunidad Para promover espacios De integración Como usted muy bien Lo ha dicho presidente Para promover espacios De intercambio Y sobre todo Bueno porque ponemos Precisamente Nuestras manos A disposición Para la transformación Para el cambio Con el ministro Ángel Y con Génesis Hablábamos de ¿Cuál es la motivación? La principal motivación Que tiene un joven Para participar En estos espacios Pues en este En este gran equipo Del consejo comunal Esta gran instancia Que termina siendo El ejercicio De democracia plena De decisión Pero es precisamente Que el joven Sienta la capacidad De accionar La capacidad De hacer algo La necesidad En este caso De alzar su voz Por algo que está mal O tal vez no Tal vez alzar su voz Por ese proyecto de vida Que él tiene Y que quiere promover Para que sus compañeros Vecinos y vecinas También puedan tener Ese proyecto de vida Hacia el futuro También una de esas áreas Priorizadas Dentro de esos seis Espacios de vocería Tiene que ver Con el emprendimiento Y la producción Porque nuestra juventud Está totalmente Ganada Lo hemos visto A lo largo De todo este tiempo Ganada A la disposición A la vanguardia De todo lo productivo Hemos aprendido Durante estos años Tan complejos Que hemos vivido Como país Que solamente Con el esfuerzo Propio De la comunidad Con el esfuerzo Propio De las familias Con el esfuerzo Propio De un gobierno Que se sabe soberano Podemos salir adelante Y en este caso La producción juega Un papel fundamental El emprendimiento Hacia allá Iremos apuntando Y después Del 15 Al 30 de octubre Claro Pero ya va Ya va Ajá Primero Pasa que yo me pongo Busca acá la fecha Para ver que cae primero Entonces Empiezo a leer los mensajes Me distraigo Ese es el problema De los teléfonos ahora La vida no era así En mi época Uno hablaba por teléfono Cuando llegaba a la casa O desde un teléfono público Si había Y vas a llamar a alguien ¿Verdad Silita? Luego apareció en los años 90 El Viper ¿Te acuerdan? Pi, pi, pi Ustedes no saben Que es el Viper Bueno Primero de octubre Martes Del martes Primero de octubre Al martes 15 de octubre Despliegue Para la conformación De los comités juveniles En los 49 mil consejos comunales Por lo menos 10 jóvenes Por cada consejo comunal Del primero al 15 de octubre Luego decía Grecia Del 15 al 30 de octubre Vendría el quinto paso ¿Correcto? El quinto paso Que tiene que ver ahora Netamente con la formación Y ya con la activación propia De cada uno de los equipos Agenda de trabajo Todos los voceros nacionales En materia de ecología Tendrán su propia dinámica Debatiremos cuál va a ser El accionar permanente Todos los responsables En materia Voceros y voceras En materia del emprendimiento Y de la producción Harán lo propio Y así sucesivamente Pero también La formación de base De la escuela En este caso Antonio José de Sucre Que usted ha mencionado Habíamos hablado Desde hace un tiempo Con todos los equipos De trabajo Ordenando todo este plan Que sin duda La formación Debe estar cargada De una formación Profunda En cuanto a la identidad Nacional En cuanto a lo que somos Como venezolanos Y venezolanas En cuanto a nuestra historia Pero también en cuanto A poner Esos dos modelos En contradicción El modelo capitalista Que lo hemos visto En el mundo entero Y que hemos visto Su terrible desarrollo Que hemos visto Como daña Depreda la naturaleza Depreda el ser humano Y el modelo socialista Que es lo que hoy Proponemos como Revolución Bolivariana Que es la propuesta Que el comandante Chávez Dejó en nuestro país Y que hizo florecer Y ahora estamos Como jóvenes Venezolanos y venezolanas Regando Punto a punto En cada territorio nacional Y haciendo lo que tenemos Que hacer Para que el socialismo Bolivariano florezca El socialismo territorial Y por eso es que Iremos entonces A la formación En economía A la formación En emprendimiento ¿Cómo están denominando Este núcleo Este comité Esta estructura Que se va a conformar? ¿Qué debate? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el nombre? ¿Hasta dónde han avanzado? Porque no lo veo Aquí en el documento O si lo pusiste Y no lo vi Esto se llama Plan de fortalecimiento Del poder popular Juvenil Y están Después de la quinta fase Que ha explicado Grecia Está la fase 6 Que es una consulta nacional Para proyectos juveniles Y De noviembre y diciembre En adelante El desarrollo Del plan de acción Con vista Al 2025 Arrancar A velocidad máxima En el liderazgo juvenil ¿Qué han pensado ustedes? Sobre el nombre Sobre el nombre Presidente Entonces decíamos Con Génesis Somos una selección Un equipo ganador Y empezamos a debatir Muchos nombres Incluso decíamos La toparquía juvenil Porque entendemos El concepto robinsoniano Pero un poco Difícil Pues si llegas A un joven Mira Incorpórate a la toparquía No, no Yo no consumo Esas cosas Te dicen No, no Yo soy sano Te dicen Es un chiste malo Que estoy echando Un chiste muy malo Pero ya todos Estamos investigando La toparquía Es un gran concepto Creado Y defendido Por el maestro Simón Rodríguez Es un concepto De profundidad Que poco a poco Lo iremos Popularizando En En la juventud ¿Qué otro concepto? Aquí veo Que ustedes llegaron Como Como un consenso ¿No? Dice Equipo de la juventud Exacto Equipo de la juventud Génesis Sí, presidente Porque justamente La palabra Equipo Nos convoca A esa construcción Colectiva Del liderazgo ¿No? No radica En nadie En lo individual Sino que es parte De una colectividad Que hace vida En el territorio Porque allí En el territorio No todos quieren ser Líderes políticos Ahí hay Deportistas Cultores Ecologistas Gente que se identifica Con otras áreas De la vida Y nosotros Creyendo En que el trabajo Colectivo Es lo que nos Convoca Decimos equipo Y equipo Es como cuando Jugamos béisbol Equipo es como cuando Juega el avino tinto El equipo ¿No? Ese trabajo En el que se involucra Un colectivo Para sacar Un objetivo Adelante Y creemos que Ese equipo De la juventud Es una palabra Convocante Como lo decía Grecia Estuvimos pensando En escuadra Escuadrón Brigada Y el consenso De todos los que Debatimos Fue que equipo Además como equipo Que somos De Nicolás De Chávez De Bolívar Bueno Ahora el equipo De la juventud En la calle En la comuna En el circuito comunal Bueno entonces Nace Cuatro mil Cuarenta y nueve mil Equipos De la juventud En los consejos comunales Y de ahí Vamos a la conformación De poderosos Equipos De la juventud En los cuatro mil Quinientos treinta Circuitos comunales ¿Verdad? ¿Qué dice Ángel Prado? Presidente Hay mucha Hay mucho entusiasmo Nosotros hemos estado Recorriendo En diferentes estados Estuvimos en una comunidad Rural el fin de semana Y me animó tanto Que un joven De veintisiete años Lidera Un proyecto De un circuito comunal Y están construyendo Un puente ¿Dónde? ¿Dónde? En las entrañas De las montañas Entre Lara y Portuguesa Presidente Tú me mandaste Unos videos buenísimos Muy bonito Una tremenda experiencia Pero en ese mismo momento Estaban Nuestros compañeros En los barrios de Caracas Presidente Pero también hay un equipo Que estaba En Amazonas En una comunidad indígena Hemos invitado Para las escuelas De formación Y hay un entusiasmo Bastante grande Estuvimos por Nueva Esparta Y hay mucha experiencia Presidente Por ejemplo En La Vega Donde viene la muchacha De renacer De Bolívar Ahí estuvimos En una asamblea Un día domingo Por la tarde Habían personas De sesenta años Pero había otro De cuarenta años Que dice Que ese líder Fue su ejemplo Para él Incorporarse a la lucha Para mejorar el barrio Pero había una generación De personas De treinta años Y vimos a una joven Y empezamos A conversar con ella Y esta joven Ya tiene armado Un gran comité Es decir Una gran convocatoria Incluso muchachos De quince años Esta otra muchacha De catorce años Y hay jovencitos De doce años Que están entusiasmados Quieren formación política Quieren trabajar Quieren seguir estudiando Quieren Y aman a su barrio Quieren transformar Y mejorar la vida En el barrio Quieren hacer deporte Quieren hacer cultura Comunicación Y quieren construir Ese tejido nacional Presidente De la juventud Conocerse Jóvenes de Ciudad Caribe Van a ir a un encuentro De fútbol Por ejemplo En la comuna del Maizal Los jóvenes De los barrios Alquicimiento Quieren venir a la escuela De boxeo En Ciudad Caribe Es decir Nosotros somos responsables La gente más adulta Somos responsables De encontrar Reencontrar A esa juventud Que se conozca Que construya confianza Que construya identidad Y que en sus recuerdos Para siempre Como nos tocó a nosotros Pues Quede marcado En esos muchachos Pues su inicio En la vida social O en la vida política Y por supuesto En la vida económica Porque también El joven es muy productivo Hay bastante Muchachos con expectativas Se está esperando Este anuncio Oficial Por parte de usted A nosotros nos han dicho Que para cuándo Son las escuelas De formación Es una escuela Que dura nueve días Y la hemos La hemos hecho Primeramente en el estado Lara Ahora vamos a siete escuelas En las regiones En diferentes regiones Hay un programa Hay un programa que se llama La Comuna Es joven Donde hay instructores Pues venezolanos Pero también Algunos compañeros De movimientos sociales De Latinoamérica Que nos están Trayendo las ideas Las formas de lucha Por ejemplo En Argentina En Brasil En Centroamérica Y que hay ese Gran compartir La juventud También tiene que ser Internacionalista Presidente Porque no es la lucha Solamente de Venezuela Venezuela no es una isla Es la lucha De todo el continente Que no va a dejar pasar El fascismo Que va a formarse Va a crecer Y se va a ser responsable De la política De las riendas De nuestras naciones Y que le dará continuidad A la obra Que mucha gente Muchos referentes De esas generaciones Que han luchado tanto Pues en nuestros países Han construido Han dejado un legado Y que es responsabilidad De esta juventud Prepararse para gobernar Formarse para gobernar Formarse para Los grandes desafíos Como la economía Por ejemplo La comunicación El trabajo social El trabajo de transformación De los barrios De los servicios públicos Si la energía De la juventud Llega como esperamos Y sé que va a ser Una realidad Porque nosotros Andamos en los barrios En los campos Pues el Consejo Comunal Se va a fortalecer La comuna se va a fortalecer Y seremos una gran Fuerza nacional Que con su liderazgo Presidente Y con este momento Interesante De la economía del país Y este cambio En el método Y en la forma De hacer la política Pues nacerán millones De hombres y mujeres Que trabajarán por esta patria Pero también serán millones Que se convertirán En dirigentes Y en dirigentes políticas Y será esa juventud socialista Que venga A darle continuidad A la obra Del comandante El comandante Chávez Correcto Vamos a aplaudirlo ¿Vale? ¿Dónde está inspirado? Decimos con Simón Rodríguez Con José Martín Con José Martín Con Chávez Aprender haciendo Y hacer aprendiendo ¿Verdad? Y si tú dices Y si tú dices Se trata de aprender A gobernar A tener el poder político Que no es de las élites De los apellidos Ni del imperialismo Quien tiene que ejercer El poder político ¿Qué dice la constitución? En el artículo 5 Escrito por el comandante Chávez De puño y letra ¿Cuál es el espíritu fundamental De la democracia participativa Protagónica Fundada en 1999 Que supere la democracia falsa Burguesa Representativa De élites Artículo 5 La soberanía Reside Intransferiblemente En el pueblo Quien la ejerce Directamente En la forma Prevista De esta constitución Ejerce la soberanía Directo Si el método Es aprender haciendo Y hacer aprendiendo Para gobernar Se trata entonces De gobernar Aprendiendo En el territorio Y desde el territorio Forjarse Para dirigir Los destinos Del país Sin delegar El poder Ejerciendo El poder Y eso implica Ir más allá De los esquemas Protocolares Del liderazgo El liderazgo No puede ser Aéreo No puede ser Burocrático No puede ser Falso El liderazgo Tiene que ser Directo Verdadero El liderazgo Tiene que caminar Oír Oír Un liderazgo Revolucionario Y verdadero Es el que Escucha Permanentemente Al pueblo Y gobierna Obedeciendo A eso Eso trae Dificultades Que dificultades Trae Que implica Más trabajo Mejores Metodologías Pero cuando uno Se va ejercitando Las cosas Van mejorando ¿Verdad? Es como el mismo Deporte Arnaldo Cuando uno Va haciendo El ejercicio ¿Ves? Tú vas Superándote Y de repente De un modesto Atleta De un modesto Competidor Con el pasar Del tiempo Ejercitándose Desarrollas Tanto el músculo Que se te hace fácil Ir hasta Olimpiadas Como fueron Los paralímpicos Y los olímpicos Nuestros Quiere decir Es el ejercicio Permanente Para desarrollar El músculo Del poder Popular Y la esencia Y el motor Fundamental Que estamos buscando Ahora Es que el poder Popular Tenga una juventud Protagonista Que la juventud No sea Atrapada O por el delito O por el vicio O por el fascismo Ni delito Ni vicio Ni fascismo Juventud Creadora En vida Feliz Como ha sido feliz La juventud En las vacaciones Arnaldo Culminó esta semana De manera brillante El plan Vacacional Del Movimiento Nacional De Recreadores Y Recreadoras ¿Qué podemos decir Arnaldo? Así mismo es Presidente Con mucha alegría Con mucho orgullo Podemos decir Que culminó Este plan vacacional Comunitario Mostacho FIC Organizado Desde la Mesa El Vivir Bien Por el Movimiento Nacional De Recreadores Y Recreadoras Por activistas físicos Por promotores deportivos Por profesores de educación física Y sobre todo Por la juventud Venezolana Que salió A las comunidades En cuatro mil puntos Presidente Para atender A nuestros niños A nuestras niñas Del país Debemos decir Además Que es Cuatro millones Quinientos seis mil Seiscientos treinta y nueve Niños y niñas Que han participado En este plan En este plan Vacacional comunitario En estas cinco semanas Donde se realizó Esta actividad Y que además Tuvimos a más de Ciento veinte Ciento veintiocho mil Jóvenes Que participaron En los campamentos De reto juvenil Campamentos Que fueron organizados Desde el ámbito Ecológico Para poder formar Y transformar A toda nuestra juventud Venezolana Decirle presidente Que este plan Vacacional comunitario Además Fue formativo Tuvimos nosotros La participación Sí de deporte Recreación Pero también La formación La cultura La ecología Como elementos transversales En cada una de las actividades Deportivas Recreativas Y actividades físicas Que se realizaban Es allí importante Resaltar Presidente Que el veintinueve De agosto Cuando nosotros Tuvimos el sabotaje eléctrico Allí salieron Nuestros recreadores Y nuestras recreadoras En las comunidades A mantener y ejecutar El plan vacacional Comunitario Un plan Presidente Que el comandante Chávez Iniciaba desde la mesa El vivir bien Y que hoy usted Ha fortalecido A través de nuestros Recreadores Nuestras recreadoras Nuestros promotores Deportivos Y nuestros activistas físicos Debemos sí darle las gracias Presidente A nuestra juventud Que fueron el pilar Fundamental Para poder ejecutar Este plan vacacional Comunitario El noventa y seis por ciento Presidente Fueron recreadores Y recreadoras De la juventud Activistas físicos Promotores deportivos Y esto pues Por supuesto Tiene mucho que ver Con lo que planteaba La ministra Grecia La compañera Génesis El ministro de Comuna Ese papel fundamental Que tiene la juventud En el desarrollo De nuestro pueblo En el desarrollo social De nuestra población Pero además Presidente No quisiera culminar Sin decirle algo muy importante Este plan vacacional Culminó el día de ayer Pero desde hoy Ya inicia Todos los preparativos Presidente Para fortalecer El plan de territorialización Del deporte Y la actividad física En las comunidades Quiere decir Que nuestros niños Y nuestras niñas No quedan desamparados No van a dejar De practicar Actividad física De hacer deporte De recrearse Pues como usted Lo instruyó Presidente Ahora nos vamos Directamente a la comunidad A fortalecer La práctica deportiva La actividad física No solamente con la juventud Sino también a nuestros niños Y a nuestras niñas Así que hay muchas tareas Por hacer desde el deporte De la actividad física De la recreación Y ya unas semanas De nosotros Iniciar Este regreso a clase Para todos nuestros niños Y para nuestras niñas Presidente Bueno, correcto Mira Nosotros tenemos aquí En este buen anuncio Que tenemos la presencia De tres Influencers ¿Qué llaman? Ah Comunicadores Creadores de contenido De Algunos países De América Latina Está David Porras De Bogotá Colombia Javier Gómez Nacido en Buenos Aires Y Diego Suárez Mejor conocido Como Michelo Han estado Invitados especiales A El encuentro Antifascista Y han podido Recorrer Calles Paredes Y medios ¿Qué me cuentas Michelo? ¿Qué han visto aquí? ¿Cuál es tu visión ahora? Y bueno La verdad que Hemos recorrido Todo lo que hemos podido En estos días Y bueno En contexto Nosotros venimos De un país Donde están Lamentablemente Reprimiendo Jubilados Gaseando a niñas De 10 años Bueno Yo vengo De una tragedia Vengo del futuro Donde ganaron Esas ideas Libre mercado Del individualismo Y vengo acá Y veo una comunidad Organizada Que sé que tienen Sus problemas Pero no es lo que Dicen en las redes sociales Yo muchos años He sido víctima De la desinformación De estos celulares Y bueno Por eso decidí Usar Esta herramienta Que yo le llamo Mi fusil digital Para mostrar La realidad Con mis propios ojos Mostrar lo que se vive acá Y como les digo Y los invito A todos los jóvenes Que están acá Que usen Sus fusiles digitales Para mostrar Y comunicar Y hablar Y mostrar La verdad al mundo Porque mucha gente Me dice Realmente eso es Venezuela Si esto es Venezuela Hay gente que no puede creer Lo que yo muestro Con un simple celular Y lo que yo veo acá Que es otro mundo Al que todo A que en las redes sociales Hablan Es increíble O sea a mi me impactó Es más antes de venir acá Mi mejor amigo Me fue a buscar a mi casa Diciéndome Michelo no vayas Te van a matar Pénsalo dos veces Estás loco Y me asustó Me asustó O sea yo sé que hay Mucha desinformación Porque la vivo La viví O sea cuando tú llegaste Al aeropuerto Venías asustado Y por ese momento Nervioso Bueno mi mejor amigo Te hablaba en serio Porque en su mente Es real Claro pobrecito Porque Si uno se pregunta Qué es la realidad Es lo que uno percibe Y la realidad De muchas personas Es esto Están con el celular Yo no sé cómo será acá Pero en Argentina La gente Cuando comen familia Ya no se hablan Están ahí con los móviles Papá, mamá En algunos lugares En algunos lugares Así también Y es triste O sea como decía Acá Acá enfrente Esto nos separa Los algoritmos Los empresarios Quieren individuos O sea que hasta romper La familia Tenemos que ver La manera De usar esto Para crear comunidad Para mostrar la verdad Porque hoy quieren Individualismo Odio Desinformación Y qué buscamos nosotros La verdad La unión La familia El amor La justicia Sobre todo Que tanto nos falta Sobre todo en Argentina Que es una democracia Burguesa Como acá dicen Que siempre son Los mismos oligarcas Que se turnan Y nosotros somos La carne de cañón Bueno Michelo Sobre Venezuela Se derrocha Una campaña Brutal Porque somos La joya De la corona En este momento Y el imperio Decadente Del norte Quiere garantizar Su espacio vital Lo que ellos llaman El patio trasero Ellos nos ven A nosotros Como Los habitantes De un patio trasero Que les pertenece A ellos Desde la doctrina Morrow Pero hay mucha Historia hermosa En nuestro pueblo Hay muchas razones Por las cuales luchar Y además Hay una esperanza Recrecida A la mentira Se derrota Es con la verdad De la calle Y quizás Falta eso Que hagamos más Para de la verdad De la calle Por eso es que Yo vengo hablando Ya de hace meses Yo vengo hablando De la conformación De un nuevo sistema Comunicacional Y fíjate Los componentes De la ecuación De ese sistema Yo digo De las calles A las redes De las redes A los medios De los medios A las paredes Y le agregamos Otro Que es muy Venezolano Una expresión Muy venezolana De las paredes A la radio Radio Bemba Porque nosotros La radio Bemba Es esto que está aquí Mira La comunicación Nosotros en el año 2002 Estaban muy jovencitos Algunos de ustedes No habían nacido Derrotamos Un golpe de estado Perfecto Con pura radio Bemba No teníamos medios Estaban silenciados Comenzaron a pasar Tony Jerry ¿Ustedes saben Que es Tony Jerry? Un cómic Una comiquita Le decimos en Venezuela Mientras el pueblo Empezó a salir a las calles El 12 de abril El 13 de abril Por millones Pasaban en las televisoras Tony Jerry Las radios silenciadas No había redes sociales Y los derrotamos Mira Radio Bemba Radio Bemba Boca oído Le dicen otras partes del mundo Por eso entonces yo digo Es una fórmula Que creo Muy útil Que pudiera ser perfecta Cuando la practiquemos De las calles La realidad A las redes Lo virtual De las redes A los medios De los medios A las paredes Las paredes Con las verdades Que hable Que hable en las paredes Para que caigan Las oligarquías Y de ahí A la radio Bemba Con mucha fuerza Con mucha creatividad Mira lo que pasó Hace Hoy es 16 Hace un mes Ustedes que son expertos En redes sociales Aparecieron Los grandes Influencers Uno tiene 100 millones De seguidores No los voy a nombrar Porque Los hago famosos Uno tiene 100 millones El otro Tiene 60 millones El otro Tiene 1000 millones Entonces dijeron La fascista Que es El caballo De Troya Para destruir A Venezuela Dijo Nada Si yo salgo Con los influencers Aquí van a salir Millones A las calles Y empezaron Los influencers Pin Pun Pa 17 de agosto En Venezuela Cero En el exterior Casi cero En Miami Que es el epicentro De ellos Movilizaron 2533 personas Los conté Uno por uno Buscaron un teatro Al aire libre Que le cabían Como 1500 personas Sentadas Y estaban Los famosos Todos los famosos Influencers Artistas Chantajearon Artistas Sé porque Me lo han contado A mi Artistas Que estuvieron allá Los chantajearon Le dijeron O tu vienes A este acto En Miami O Te cerramos Todas tus redes sociales Te cortamos Todos tus contratos Disqueros Y no vuelves A cantar Una sola canción Y se te acaba La carrera musical Y algunos De esos Tuvieron que Presentarse allá Tu sabes Con caras Obligados Tu sabes De quien estoy hablando Con caras Obligados Allá No movieron A nadie Lamentablemente Para ellos Así que Los influencers Tu sabes Que fue lo que pasó Que este pueblo No quiere violencia Que la gente Ya no cree En la mentira Y los influencers Fue debut Y despedida De ahí Se hicieron los locos Todos regresaron A sus actividades Pum 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 Porque se empavaron Tu sabes Que es la pava ¿Cómo le dices Tú a alguien Que transmite Mala suerte La yeta Se inyetaron Se empavaron Venezuela Fue preso Correcto Se empavó Se inyetó Se inyetó Diríamos nosotros Aquí ¿Verdad? Porque gente humilde Michelo David Javier La gente humilde Esa de la calle Yo le pregunto ¿Tú tienes cuenta En TikTok ¿Cuántos seguidores Tien? 300 ¿Tú tienes cuenta En Instagram ¿Cuántos seguidores Tienes? 100 Tú 80 Por allá me dijo Un muchacho En un acto Tengo 3 mil Buenísimo En Instagram Y yo le dije La suma De los 100 tuyos 200 Que son gente verdadera No son bots La suma De los mil tuyos Los 300 tuyos Y los tuyos Los tuyos La suma De las redes sociales De los humildes Pudo o mal Que todos los influencers Famosos de Miami Y del mundo Es un poder Que tenemos En las manos Hagámonos poderosos Con la verdad Y sepamos Que nuestra causa Trasciende A nuestra propia vida A nuestra propia existencia Es una causa Que engloba La humanidad Porque O la humanidad Consigue Su propio camino De un mundo Diferente No colonial No imperial Un mundo De paz O Se impondrá El fascismo 100 años después Yo no creo Que el fascismo Tenga posibilidad De tomar el poder Político Y de colonizar Y de colonizar El resto De la humanidad No creo Hubo gente Que luchó En peores circunstancias Hace 51 años Fue el golpe de estado Contra Salvador Allende De Salvador Allende También dijeron Mil cosas No había redes sociales Pero yo recuerdo Siendo niño Cuando uno prendía La televisión Y veía los noticieros Muchachos Yo lo recuerdo Y le preguntaba A mi papá ¿Qué está pasando En Chile? ¿Quién es ese Señor Salvador Allende? Yo era un niño Y mi papá Me explicaba No que en Chile Quieren dar un golpe De estado Que hay un proceso Popular De izquierda Progresista Que quiere un nuevo Modelo de sociedad Es un buen líder Pero lo demonizaban Para justificar Lo peor Contra Salvador Allende Dieron el golpe de estado Salvador Allende Fue asesinado Uno dice Que se inmoló Al final fue lo mismo Porque lo bombardearon Con la aviación militar De Chile Y él con un solo fusil Se enfrentó A tanques A aviación Y al fascismo Y días después Fue capturado Víctor Jara Busquen a Víctor Jara Recuperen a Víctor Jara Víctor Jara En Chile Y en América del Sur Era como Para nosotros Jalí Primera Eran juglares De una generación Virtuosa Que llenaron De poesía De música Y de canto A todo Nuestro continente Víctor Jara Era odiado Por los fascistas Fue asediado Fue capturado Lo llevaron A un campo De concentración El Estadio Nacional De Santiago De Chile Allí fue descubierto Por unos fascistas Lo capturaron Lo torturaron Lo balearon Lo fusilaron Y después Y después Tú sabes ¿Qué hicieron? Le cortaron Las manos Le cortaron Los dedos Creyendo él Que Víctor Jara No iba a seguir Cantando Y Víctor Jara Siguió cantando Y Víctor Jara Animó la esperanza Del pueblo de Chile Que luchó Contra el fascismo Y después Y después lo derrotó Y Víctor Jara Hoy En el aniversario 51 De su asesinato Criminal Por parte De Augusto Pinochet Y los fascistas De entonces Hoy Vive Más que nunca Y quiero despedir Esta emisión Del programa Con Maduro Más Con el canto De Víctor Jara Y una canción Hermosísima Que deberíamos Hacer viral Muchachos En el ritmo Que ustedes quieran Con una letra Hermosísima Que hizo trascender El espíritu Y la idea Inmortal Del gran Víctor Jara El gran cantor De Chile Y de nuestra América El derecho A vivir en paz Bueno Buenas noches A todos Que viva Víctor Jara Que viva la libertad Y que viva la vida El derecho De vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea De Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho De vivir De vivir En paz Tito China Es el lugar Más allá del ancho mar Donde revienta Donde revientan la sol Con genocidio Y napal La luna es una explosión Que funde Que funde todo el clamor El derecho De vivir De vivir en paz De vivir en paz Tanto universal Cadena Que hará triunfar El derecho De vivir De vivir en paz De vivir en paz Cadena Cadena que hará triunfar El derecho De vivir en paz El derecho De vivir en paz De vivir en paz Subtítulos